Silencio, en homenaje a las víctimas del terremoto en Ecuador. Gracias por ver el video. Muchas gracias. No es como tal una alegación al acta, simplemente que se incluya por escrito, no con el vídeo, por escrito, los minutos 48,39 y 48,49 de la sesión de YouTube. Nada más. Que cuesten por escrito. No les vale el vídeo de acta, simplemente. Son dos líneas. ¿De acuerdo? Nada más que eso. ¿Alguna intervención? Si os parece, pasamos a votar las dos actas en el mismo momento. ¿Votos a favor? Sí, que nosotros queríamos hacer costar otra solicitud y es que aparezca la literalidad de las declaraciones de Recuenco acusándonos de varias cosas. Por favor. Bueno, una vez contempladas estas dos objeciones, pasamos a votar las dos actas. ¿Votos a favor? Aprobadas, pues, por unanimidad. Tal y como se acordó en la Junta de Portavoces, pasamos a la sesión, a la parte de control. Primer punto, listado de decretos acordados desde el día 8 de abril de 2016 hasta el 4 de mayo de 2016, dándonos el Ayuntamiento Pleno por enterados. Punto segundo, comparecencia solicitada por el Grupo Municipal Popular al director general de Cultura sobre las actuaciones que se están llevando a cabo en la Escuela de Música Conservatorio Manuel Rodríguez Sales. Así que el señor López, si puede acceder. Bueno, tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Alonso. Buenos días, gracias, señor presidente. Gracias también al compareciente por venir hoy aquí a este pleno, porque más creo que se incorpora hoy a sus vacaciones, así que le agradezco doblemente que venga a comparecer hoy aquí. Bueno, en primer lugar, y como no podía ser de otra forma, he de recordar que por petición de este pleno se votó por unanimidad, aunque fue propuesta del Partido Popular, que el nombramiento del director general, bueno, del director de la Escuela de Música Conservatorio se tenía que hacer de otra forma. Y es cierto que usted comparece aquí hoy como director general, y yo no me opongo en ningún caso, ni nos oponemos a que el alcalde nombre a quien quiera como director general, pero tal vez como director de la Escuela de Música y Conservatorio hoy usted no debería estar compareciendo aquí. Y lo decimos porque tal y como se votó y se aprobó por unanimidad este nombramiento, el del director de la Escuela de Conservatorio de Música, debería reunir ciertos requisitos que usted no reúne como director general, no me cae la menor duda, pero como director de esta institución tan importante, creo que no reúne. No reúne usted la capacitación musical necesaria, no forma usted parte del claustro de profesores, y además su elección debería ser participada por los alumnos, obviamente por los profesores del claustro, por los alumnos, por los padres y por las madres. Entonces, pues nada, debe usted agradecerle al alcalde que no le haya destituido y que comparezca usted aquí hoy por estos motivos. Pero bueno, como decíamos, no es la primera vez que traemos a este pleno nuestra preocupación por esta institución, por la escuela y el conservatorio, y es que realmente creemos desde el Partido Popular que las cosas a nivel político, porque los profesionales de la escuela trabajan mucho y muy bien, no se están haciendo tal vez como deberían hacerse o todo lo bien que deberían hacerse. Es por ello que hoy les damos aquí una nueva oportunidad para que nos expliquen ustedes el plan que tienen, usted en este caso como director de la escuela y conservatorio, el plan que tienen para esta institución, si es que tienen alguno. Tienen ustedes a más de 15 minutos tiempo de sobra para hablarnos de todo lo que nosotros le solicitemos, aparte de todo lo que usted quiera. Entonces, espero que nos resuelva y que nos dé contestación a todas las preguntas que nosotros le hagamos y al resto de grupos, y que no haga como a veces su concejal, que en ciertas ocasiones se dispersa. Pero bueno, me gustaría que nos respondiera, y voy a ser muy clara, punto a punto, a todos estos extremos. En primer lugar, en cuanto al funcionamiento de la escuela, existe un reglamento interno que supongo que usted conocerá, que es del año 2013. A este reglamento tal vez habría que darle una vuelta. Me gustaría saber si usted lo ha visto, si lo ha hablado con los profesores, si se tiene alguna intención a ese respecto. En cuanto al tema de recursos humanos, que es bastante preocupante, no tenemos todavía, o no nos ha llegado a nosotros de forma oficial, un organigrama de la escuela. No sabemos oficialmente, tampoco nos ha llegado a la Delegación de Cultura en general, como usted, director general, también se lo podría pedir. No sabemos quién ejerce las funciones, lo sabemos de manera tácita, pero no oficial, las funciones de jefe de estudios o secretario. Me gustaría que nos diera hoy aquí un organigrama completo. Me gustaría también saber cuál es la situación laboral actual de todos los profesores, y si existe algún proceso en marcha en recursos humanos. Me gustaría si me puede decir algo de la CCP y si se han contratado ya los alumnos de alemán y de italiano que son exigidos para la currícula de los alumnos del conservatorio. Siguiendo con el tema de recursos humanos, es bastante preocupante la situación que hay en la secretaría. Tan solo existe una auxilada administrativa para los cientos de alumnos que alberga la escuela y conservatorio y tiene que realizar muchísimos trámites que una persona sola tal vez no llega en ciertas ocasiones, en momentos puntuales, en las matrículas, en las becas, que hay picos muy altos. Son los propios profesores los que le tienen que echar una mano. Me gustaría saber si ustedes han estudiado la posibilidad de ampliar este personal. En cuanto a los alumnos y a las actividades, como usted bien sabrá, hace poco se ha cerrado el plazo de matrícula. Me gustaría saber qué número de alumnos han optado a la escuela, cuántos se han quedado fuera y si tienen ustedes pensado ampliar el número para el próximo curso, porque a mí sí que me consta, como antigua concejal de cultura, que había muchos aspirantes que se quedaban fuera. También me gustaría saber si tienen ustedes pensado seguir con la ordenanza que dejó el Partido Popular. Si bien es cierto que el concejal de Hacienda en su momento nos dijo que sí, nos mandó un borrador, que estaba de acuerdo con esa ordenanza, pero no sabemos cuándo tiene ustedes publicarla, porque sí que había algunas modificaciones en cuanto a las tarifas de la escuela. Y me preocupa sobremanera el tema de las becas, porque no sé si ha habido… Bueno, el documento lo firmó usted, entonces supongo que lo conocerá bien, si ha habido alguna modificación sustancial en el expediente de becas o si se han corregido incluso algunos errores que pudiera haber del pasado, porque creemos que todo documento es revisable y que cada año se puede mejorar. También las actividades novedosas que tienen ustedes, que han hecho durante este año, porque llevan ustedes un año gobernando, y aquellas que tienen pensadas hacer durante el resto de la legislatura. Señora Alonso, tiene que ir terminando. Sí, sí, ya terminó. Y por último, me gustaría saber qué gasto han ejecutado ustedes en la escuela, porque me preocupa que en la Delegación de Cultura se hayan aumentado, en el borrador que ustedes presentaron de presupuesto, se hayan aumentado todas las partidas, excepto la de la Escuela de Música y Conservatorio. Es bastante llamativo que no la aumenten. Parece que no le dan la importancia que se merece a la escuela, pero bueno, me gustaría saber a qué es debido que no se haya aumentado esta partida y qué han gastado este año, qué han comprado, en qué se han gastado el dinero y qué mejoras tienen previstas para la escuela, si se van a trasladar a un nuevo edificio o no, que nos cuenten un poco también las inversiones. Y bueno, espero que me dé respuesta a todas estas preguntas y a las que la hagamos luego. Gracias. Bueno, tiene la palabra el señor López. Hola, buenos días a todos. Señor presidente, señor secretario, señora interventora, compañeros del equipo de gobierno y miembros de la oposición, público asistente y también a la gente que nos está viendo por internet. Bien, pues, con respecto al organigrama que usted preguntaba, señor Alonso, yo creo que ya lo conoce, pero vamos, no tengo ningún inconveniente en volvérselo a contar, ya lo dijo el concejal de Cultura previamente en algún otro pleno, creo recordar. El jefe de estudios es Ricardo Llorens, la secretaria de docentes en Mamendo, el vicedirector y coordinador de actividades es Iván Méndez, todos ellos profesores de la escuela. También preguntaban que, por lo visto, se le ha pasado en lo que es la solicitud de comparecencia por las direcciones musicales, que también están a cargo de profesores, que yo creo, sinceramente, que es lo ideal. Pero, bueno, modelos para modelos ocustos también, ¿no? El director de la banda sinfónica, como todos ustedes saben, es Iván Méndez. La orquesta sinfónica está a cargo de Encarni García, la banda juvenil a cargo de Víctor Mansilla y la orquesta juvenil a Víctor Retuerta. Quiero incidir en que tenemos, contamos con 26 profesionales que están perfectamente capacitados para ejercer la dirección musical. En cuanto a jefes de departamento, Víctor Mansilla es el de Viento Madera, Víctor Retuerta, de Cuerta, Iván, de Percusión y Teclados, Álvaro Gómez, de Lenguaje Musical y Asignaturas Complementarias, Marina Álvarez, de Asignatura de Conjunto, y Verónica Escribano, de Viento Metal. La escuela, bueno, ya saben que tiene un tamaño importante en cuanto a volumen de alumnado, igual no acorde con el edificio en el que está, sobre todo compartiendo muchos otros servicios municipales en el mismo edificio. Como le decía, pues este año hay cerca de 850 alumnos, 129 son de conservatorio. El resto de la escuela, lo que usted comenta de la titulación, afectaría en principio solamente a la parte de conservatorio, la dependiente de la Comunidad de Madrid. Las agrupaciones, pues bueno, aparte de las cuatro grandes que he comentado, pues tenemos el grupo de percusión, Percusound, a cargo de Iván Méndez, el grupo K2 de Fagotes y Oboes, a cargo de la directora de Sana Carrero, pero también colabora la profesora de Mamendo, el ensemble de saxofones, a cargo de también Casado, el cuarteto de saxofones Made in Sax, dirigido por Víctor Mansilla, el grupo de trombones, en principio la profesora titular es Ana Isabel Delgado, pero bueno, este año ha estado de maternidad, ha sido suplida, decimos el tribunal, también pertinente, fue suplida por Fran Escribano, que es el que se hace cargo ahora del grupo de trombones, y de hecho van a actuar en la fiesta de zarza quemada, están todos ustedes invitados, por supuesto, el grupo de trompetas, a cargo de Ángel García, la orquesta de flautas, a cargo de Ana Belén Gil, el grupo de flautas Traveseando, dirigido por Isma Poza, el grupo de tubas y bombardinos, a cargo de Jacobo Moya, el grupo de clarinetes, a cargo de María Nieto, la camerata y la orquesta de guitarras, dirigidas por Claudio Tupinambá, las cuatro corales que hay en la escuela, las dirige Carolina Clemente, un grupo de violines, también de Carni García, y aparte los grupos, cuarteto, todos, tercetos, etcétera, de música de cámara. Bueno, las actividades de este año, que también las preguntan oficialmente en su solicitud de comparecencia, pues en este curso nos vamos a acercar a las 44 actuaciones, más, bueno, aparte masterclases y actuaciones de otras bandas invitadas. Comenzamos el curso, como todos los años, el 15 de agosto, la actuación de la banda sinfónica en la barbacana de la Iglesia de El Salvador, con motivo de la fiesta patronales de Leganés. El 9 de septiembre actuó el grupo Percusaun, en la presentación del programa cultural, de la programación cultural. El 2 de octubre, por primera vez, se contó con el cuarteto de saxofones made in sax, y la colaboración del profesor de trompeta en la celebración del Día de los Ángeles Custodios. También fue un asunto especial, porque se jubilaba el comisario. Habrá ahí otro, por lo visto. El 11 de octubre, la banda sinfónica participó en la procesión de San Nicasio. El 17 de octubre, la Coral Infantil tomó parte en el curso de Canto Coral, impartida por Xavier Sarasola, a través de la agrupación Agrupacoros. Bueno, Agrupacoros, depende también de la Comunidad de Madrid. Del 16 al 21 de noviembre, como todos los años, el Cerebro de Santa Cecilia, que contó con un concurso de dibujo, hubo talleres instrumentales de trompa, trombón, trompeta, tuba, bombardino, flauta, clarinete, saxofón, fagot, talleres de respiración y relajación, oboe, violín, violoncelo, contrabajo, talleres animados, de música y movimiento, ya del grupo de ORF, y un taller de uso de la modalidad y los modelos de aprendizaje. Se proyectó la película Weplash, hubo terro infantil, hubo un concierto de fin de estudios, participó también el Rolling, clarinet, band, hubo un concierto de profesores, un maratón musical. El 20 de noviembre, también coincidiendo en estas fechas, los padres, madres, alumnos y profesores, fueron al Auditorio Nacional para ver la actuación de la Orquesta de Radio Televisión Española, los alumnos de trompeta, tuba, bombardino. El 3 de diciembre actuó la banda sinfónica, el Día de la Constitución, como todos ustedes saben, que estuvieron por allí. El 13 de diciembre tocaron la banda y la Orquesta Juveniles, en el Salamago también. El 15 de diciembre, el grupo de percusión y la camarita de guitarras tocaron en el Ayuntamiento de Madrid, en Cibeles. Fue un acto organizado por la Fundación Piumoso, dentro de un proyecto que se llama El Talento de Escena, que por lo visto se ha eliminado, pero bueno. El 19 de diciembre tocó la, bueno, cantó la coral polifónica en la Iglesia de Valde Pelayo, un concierto de villancicos. El 20 de diciembre, la Orquesta de Banda Sinfónica, las grupaciones corales y la camarita de guitarras, tocaron en el concierto de Navidad, en el Auditorio de la Universidad de Carlos III, coincidiendo con las elecciones, vaya. También en esta última semana se realizó una semana de puertas abiertas con un espectáculo de música en movimiento. También durante las Navidades, el grupo de trombones actuó en la propia plaza de Pablo Casal, el grupo de trompetas hizo una actuación también en la Plaza de España. Uno de nuestros alumnos de piano estuvo acompañándolo a los alumnos de López de Vega en sus actuaciones navideñas también. Ya el 29 de enero hubo otra excursión, bueno, por llamarlo así, al Teatro Monumental, el alumnado de cuerda, fue a ver de nuevo a la Orquesta de Radio y Televisión Española y contaron con la recepción, vamos, y un pequeño tour por allí del solista de Oboe, de la Orquesta Salvador Valvera. El 7 de febrero, los alumnos de piano fueron a ver al concertista Leonel Morales, que próximamente dará una sesión de clases magistrales. Aquí también, el 24 de febrero, el alumnado de Fagot fue al Real Conservatorio Superior de Madrid, al recital de El Salvador Aragó, que es el solista de la Sinfónica de Madrid. El 5 de marzo, el Grupo K2 y la Orquesta de Flautas, y hubo un concierto del Grupo K2, la Orquesta de Flautas y la Camerata de Guitarras. El 8 de marzo, el Grupo K2 tocó en la celebración del Día de la Mujer, aquí arriba, también estuvieron todos ustedes por aquí. El 12 de marzo hubo un concierto de la Orquesta de Guitarras, también de la Coral Juvenil, ese mismo día fue a un curso de Elena Rosso. El 18 de marzo, el alumnado de piano fue al Teatro Monumental, donde fue un recital del pianista Juan Pérez Floristán y la Orquesta de Radio Turismo Española, nuevamente. El Grupo de Tubas y Bombardinos tocó en el Día Mundial del Autismo, también un acto de una delegación de esta casa. El 2 de abril actuó la Banda Sinfónica. El 7 de abril, la Orquesta de Flautas participó en la Semana Cultural de Riva hacia Madrid. El 9 y 10 de abril, tuvimos el honor de contar con Joaquín Jericó, que es doctor por la Universidad de Valencia y miembro de la Academia de la Música Valenciana, para impartir una masterclass de flauta. El 15 de abril, tocó la Orquesta Juvenil. El 16 y 17 de abril, contamos con la segunda masterclass programada para este curso, a cargo de Miguel Espejo, que es solista de la Orquesta de Radio Turismo Española, también. El 17 de abril, la Orquesta de Flautas de Rivas nos devolvió la visita. Hubo un concierto conjunto, también en De Sillas. El 20 de abril, la Orquesta de Flautas Traveseando actuó en la Escuela Infantil del Rincón. El 23 de abril, nos visitó la Banda Juvenil de Riva Roja, y compartieron el escenario en el Salamago con nuestra Banda Juvenil. El 24 de abril, la Orquesta de Flautas y la Coral Juvenil tocaron en El Salvador, en la iglesia. El 26 de abril, la Orquesta Juvenil tocó en el Vesteiro. El 30 de abril, hubo un concierto solidario a cargo de la Orquesta Sinfónica. Y este pasado fin de semana, el sábado, actuó Percusán, el grupo de Percusán en Las De Sillas. Y la Orquesta de Flautas se desplazó hasta Belalcázar, en Córdoba, para realizar un concierto también en un convento de esta localidad. Quedan bastantes actuaciones. De aquí a final de curso, este mismo fin de semana, tenemos Viento Metal en el Rigo Berta. El sábado, el domingo, bueno, aprovecho para comunicárselo y, si se pueden pasar, pues estupendo. El domingo 15 de mayo, como decía, a las 12, en Las De Sillas toca el grupo de guitarras. Y por la tarde, el grupo de clarinetes, el ensamble de saxofones y el grupo de flautas traveseando. El sábado 21, en el Rigo Berta, a las 12, actuará el cuarteto de saxofones Made in Sac, y a las 7, los alumnos de música de cámara. El día 22 de mayo volverá a actuar el grupo de Percusión, con motivo del Día Internacional de los Museos. Como les comentaba anteriormente, del 25 al 28 de mayo tendrá lugar en Las De Sillas el recital del pianista. El señor López tiene que ir terminando. Bueno, como les decía, bueno, como actuaciones más destacadas, en junio, todos los fines de semana, habrá actuaciones de bandas. Tenemos casi cerrada la actuación de la banda de Madrid el próximo 4 de junio, una de las mejores bandas de Europa. Todo un lujo, y desde aquí nuestro agradecimiento a su aportación. Vendrá también la Orquesta de Valdemoro al Saramago, la de Pinto, otro fin de semana. Las otras cuatro agrupaciones grandes tocarán también en Plaza de España. Tenemos pensado ir el sábado 18 de junio a actuar en la Plaza de Arroyo Culebro, buscando nuevos espacios y aprovechando el buen tiempo que esperemos que haga. Y el 2 y el 3 de julio la banda, por primera vez, bueno, desde hace bastantes años, pues realizará un viaje a Valencia y tocaremos invitados por el Ayuntamiento de Perelló. Si tengo más tiempo, intento responder al resto de cuestiones que solicitan oficialmente la comparecencia y también a las que pueda, de las que me he ido comentando ahora. Muchas gracias. No se preocupe, señor López, por el tiempo. En su segunda intervención tiene tiempo ilimitado. A continuación, intervendrán los grupos políticos. Primero, el concejal no ha escrito. Señor Pérez quiere tomar la palabra. Señor Egea. Perdón, señor Bejarano. Señor Egea. Muy bien. Señor Delgado. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Con suma brevedad, por la petición de la comparecencia del Grupo Partido Popular, agradecer también la presencia del director general de Cultura y responsable de la Escuela de Música, el señor Reinaldo López, y no compartir la tesis principal que ha llevado a cabo el Partido Popular en el sentido de que el Gobierno tiene toda legitimidad para elegir al director general que desee. Nosotros no creemos eso. De hecho, lo hemos llevado a los tribunales por el procedimiento que, en su día, el Partido Popular eligió para seleccionar directores generales, que fue copiado, imitado por el Partido Socialista. Nosotros creemos que los directores generales tienen que ser funcionarios. Solo excepcionalmente y muy justificadamente y en función de su competencia y del puesto en el que se va a desempeñar debe ser alguien que no sea funcionario. Y en este caso no es por el señor López, sino por todos los directores generales que forman parte del Gobierno del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Ninguno de ellos ni es funcionario, ni su competencia, ni el puesto está avalado por las personas que lo están ahora mismo encarnando. Pero no queremos personalizar en el señor López porque realmente es de todos los directores generales, absolutamente de todos, de los que hay en esta corporación. De hecho, están los juzgados. Ya ha sentenciado el juzgado número 17 del acontecimiento administrativo declarando ilegal esa forma de proceder el Partido Popular que ha reiterado el Partido Socialista. Y, por lo tanto, estamos encantados de escucharle, pero entendemos que usted, no usted, sino todos los directores generales, no están capacitados para llevar a cabo las labores que están desempeñando. Nada más y muchas gracias. Muy bien. Por el Grupo Municipal Leganemos, señor Blanco. Una breve intervención para reiterar la posición de Leganemos en el sentido que queremos democratizar las instituciones y creemos que la elección del director de la Escuela de Música tiene que ser de manera participada y por todos los miembros de la Escuela de Música, profesores, profesoras, alumnos, alumnas, padres, madres. Y incluir una cuestión más, una pregunta más al compareciente. Es sobre si contemplan para el curso que viene que por fin puedan asistir personas con diversidad funcional a la Escuela de Música, para que así sea una Escuela de Música para todos y todas. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, decirle al concejal de Cultura que, obviamente, no tiene nada que ver la gestión que hicimos nosotros desde el Gobierno del Partido Popular con la Escuela. Gracias. 1º apartA. ignoraturaNER. 1. S. La charla. 05. u de los Ángeles Custodios. Lo demás, nada. Me sorprende, la verdad es tristemente, su comparecencia, porque no me ha contestado a nada, me ha contado solo las actividades que han hecho. Todo el mundo sabe que usted es el director general de Cultura, aunque realmente está solo para la Escuela de Música, pues ¿quién lo diría? Las comparecencias hay que preparárselas. Le pasa a usted y le pasa a su concejal. Vienen, nos cuentan un rollo que no tiene nada que ver y se quedan tan anchos. Y no han contestado a nada, nos han contado solo las actividades y el organigrama. Pues bueno, no se preocupe, tome nota de lo que yo le voy a decir, que parece que conozco yo mucho mejor la escuela que usted. Bueno, en cuanto al documento de régimen interno, este documento, no sé si la tiene usted la ocasión de leerlo. Este documento tan solo ha sido aprobado por los profesores en 2013. Anteriormente se traía a pleno. Revíselo, échelo un vistazo con los profesores, porque a lo mejor lo que tienen que hacer es modificarlo y traerlo a pleno otra vez. Además, aquí aparece la figura del director técnico, que espero que no sea usted. También tenemos en este documento una falta de claridad de las competencias del director que habría que aclarar. Así que le ruego, por favor, que además lo elabore de forma participativa también, como dicen los miembros del Leganemos, pues que le hable con los profesores, con los padres, con los alumnos. Y modifiquen este documento. A ver si en su segunda intervención no me cuenta las actividades que ya han hecho, que yo se las pedía muy bien, me parece estupendo, pero 15 minutos contándome actividades y lo demás no, pues oye, ni el gasto ni nada, pues me parece un poquito bastante mejorable. Pero bueno, además en este documento se establece que tiene que haber un claustro trimestral al que usted creo que no acude. Que además no se hacen. Entonces, me gustaría que nos contara por qué no acude, si lo están haciendo, si no lo están haciendo, porque según me dicen a mí, me consta que no. La CCP, que le digo que es la Comisión de Coordinación Pedagógica, quería saber también si se está reuniendo, si no se reúnen, si usted sabe lo que es la CCP. Me gustaría que me lo contara en su segunda intervención, a ver si es capaz de responderme a algo. El tema de personal no me ha dicho nada, está totalmente paralizado, tanto para los profesores como para la auxiliar administrativa que hay allí. O sea, que nada de nada. Muy bien. Pero lo que me preocupa soberanamente ha sido el tema de las becas. Y es que desde que usted está en el Gobierno ha ido a peor. Sí que es cierto que puede haber errores en el documento, como le digo siempre, todos los documentos son mejorables año a año, pero es que fíjese usted, en su documento de becas en el que firma usted, porque esto está firmado por usted, aquí, Rinaldo López Jiménez, director general de Cultura, no establecen qué cantidad va para cada año. No nos dicen cuándo empieza a contar el plazo de presentación. Gravísimo error, porque aquí dicen que en la web que se publicó en la web del Ayuntamiento el 19 de abril y en el Bocam se publicó ayer, por si usted no lo sabe. Entonces, los alumnos, ¿cuándo tienen que presentar sus solicitudes? En más, ¿qué formulario tienen que usar? Porque ni siquiera el formulario sale en la web. ¿Cómo van a arreglar ustedes esto? Y llevan solo un año. Es más, creo que además usted tiene que valorar las solicitudes, si no tiene la capacidad necesaria. No lo digo para otras cosas, me refiero musicalmente. ¿Cómo va a valorar usted los alumnos que merecen beca o no merecen beca, si ni siquiera forma parte del claustro de profesores? Es que a mí me parece aberrante, la verdad. En cuanto al gasto, ¿están ustedes pidiendo tres presupuestos para hacer los gastos? ¿En qué se están gastando el dinero de la Escuela de Música? Porque no nos ha dicho nada. Ah, bueno, sí, han recibido los instrumentos valorados en más de 120.000 euros que dejó el Partido Popular del Plan Prisma. Eso está muy bien. Claro, lo que dejamos los demás está muy bien. Bueno, en cuanto a las inversiones, tampoco. No saben si se van a ir a un edificio nuevo, no tienen ningún plan, ningún proyecto para la escuela. ¿Sabe que hay un informe laboral que dice que ciertos profesores tienen que usar tapones y otros cascos? ¿Sabe que eso se podría corregir? Porque, vamos, un profesor de música tenga que utilizar cascos para dar clases, es bastante incoherente. ¿Sabe que eso se podría, si no lo sabe, se lo digo yo, ¿sabe que eso se podría corregir adecuando las aulas? ¿Habla de usted? ¿Se ha reunido alguna vez con la delegación de obras para ver las mejoras que puede hacer la escuela? Pues díganoslo. Es que no nos ha dicho nada en 15 minutos, 15 minutos, contándonos actividades, a ver si en esta segunda intervención lo hace usted un poquito mejor y nos cuenta qué es lo que tiene previsto para la escuela. Y ya casi para terminar, decirle que, bueno, como mencionaba anteriormente, creo que actividades nuevas nos ha dicho una. Y a mí me gustaría saber, yo estamos totalmente de acuerdo con que la escuela tiene que tener mayor visibilidad en el municipio, colaborar con todas las asociaciones, salir fuera, que con el Gobierno del Partido Popular ya salían fuera, si fueron a León, tuvieron algún viaje cuando los profesores y los alumnos lo pidieron, obviamente, eso sí que me parece mejorar, mira, perfecto, me parece estupendo. Pero me gustaría saber si ustedes contemplan como nueva actividad que los alumnos que vayan a tocar a un evento de una asociación tengan que leer un manifiesto político sin consentimiento de los padres y sin conocimiento de los padres. Porque hemos recibido numerosas quejas a este respecto. Si estas son las nuevas actividades que ustedes van a llevar a la Escuela de Música, pues la verdad es que nosotros lo vamos a criticar nosotros y los padres siempre. Me gustaría saber por qué se hizo esto. Porque además me consta que los miembros del Gobierno ya le han afiado la conducta, como no podía ser de otra forma. Me gustaría que lo explicara. Pero bueno, para terminar e intentar darle un tono positivo, sí que le pediría, por favor, que se comprometieran ustedes a mejorar las infraestructuras de la escuela, a mejorar la situación laboral de los profesores y de la persona que hay como sociedad administrativa, a mejorar todo lo que refiere a personal y a las actividades, que eso me consta que lo hacen porque lo hacen los propios profesores, pero sobre todo que trabajaran ustedes más por la escuela que el observatorio. Bueno, que se empaparan, ya llevan un año, que se empaparan de lo que hacen y pudieran venir aquí a hacer una comparecencia como Dios manda. Me gustaría, en definitiva, que impulsaran la Escuela y el Conservatorio de la manera que se merece esta institución. Gracias. Muchas gracias, señor Alonso. Señor López, por tiempo ilimitado. ¿Es el cierre ya? Perdón. Ah, perfecto. Bueno, disculpe, es que son tantas actividades que igual no da tiempo a comentarlo todo. Bueno, ciñéndome a lo que pedían estrictamente en la comparecencia, si querían saber muchas más cosas, pues podían haberlo incluido en la comparecencia también. Bueno, un momento, que voy a seguir. Madre mía. Sí, sí, mujer. A ver, me hablaba de las mejoras realizadas. Por ejemplo, nada más llegar, procedimos a la contratación a media jornada, solo pudo ser, pero bueno, intentaremos que se pueda ampliar de una nueva pianista. Como saben, las necesidades de recursos del conservatorio crecen gradual y exponencialmente, porque, por ejemplo, todos los alumnos necesitan acompañamiento de piano. Bueno, hemos contratado el servicio para las clases de idiomas, para los alumnos de canto, algo que tampoco habían hecho ustedes. Usted me pregunta muchas cosas que ustedes dejaron sin hacer, empezando por las becas 2014-2015. Entonces, claro, nos encontramos con estas historias que ustedes dejaron por hacer. Bueno, en relación a la coordinación TIC, hemos abierto un canal de YouTube que es bastante exitoso. Las masterclasses de este año son menos, pero llevadas a cabo por músicos que son auténticas eminencias en la música en nuestro país y fuera de él. También quiero comentar que va a haber un ensayo de Enrique García Asensio con la banda sinfónica en el Saramago también, que es bastante importante. También tuvimos otro asunto que nos encontramos por hacer. No sé si usted sabe que la Comunidad de Madrid, para un edificio como el Saramago y tratándose de un centro docente, exige que haya una sala de intercambios para los menores, es decir, para que los padres puedan entregar a los profesores a los menores o que los profesores puedan intercambiar entre ellos. Esto se hacía en los pasillos cuando llegué yo por allí. Entonces, bueno, pues se ha abierto una sala. En cuanto a gestión, pues sí, también tocaba renovar el consejo escolar. Es algo que se ha hecho. La recepción del PRIMA, que es verdad que yo personalmente y desde mi cargo, pues aplaudo que la escuela se haya convertido en conservatorio. También hay que decir que este mérito corresponde fundamentalmente al profesorado, que su grupo puso la firma, que está muy bien, de todos modos. Y también la solicitud del PRIMA, que además ya no va a haber más PRIMA, o sea que, bueno, la verdad es que estuvo muy bien. Tanto trabajo supongo que ha llevado solicitarlo como recepcionarlo. No se crea que ha sido fácil. De hecho, esta misma mañana ha venido la interventora de la Comunidad de Madrid ya para cerrar la sesión de todos los instrumentos. Pues es algo que, bueno, pues ya sabe que la Administración muchas veces va despacio, pero bueno, así ha podido ser. Luego, bueno, de los profesores de idioma será otro asunto que ustedes no hayan podido solucionar. La situación de recursos humanos, pues la verdad es que sí es preocupante y me gustaría que fuera de otra forma. Pero me está preguntando por algo que no corresponde a nuestra delegación. Supongo que los compañeros estarán intentando hacer todo lo que puedan a este respecto. La ampliación de personal en secretaría, de acuerdo, si estamos de acuerdo, que sería necesario. Pero también, pues, contamos muchas veces con… no contamos con todos los recursos que quisiéramos. Como saben, seguimos manejando un presupuesto que no es el nuestro y llegamos donde llegamos. En las ordenanzas fiscales, efectivamente, ha habido algunos cambios. Bueno, para empezar, se ha dividido… Creo que antes iban con las de deportes y juventud, se van a quedar solo para la Escuela de Música. Con respecto al borrador que ustedes habían propuesto, hemos eliminado algunos pagos para colaboradores que ustedes proponían. Por ejemplo, el asunto de las masterclases, pues, este año han sido gratuitas para los alumnos interesados. No se les ha cobrado nada. Yo creo que es importante poner a su disposición a estos maestros que vienen… Bueno, realmente es muy importante para ellos. Son clases que se recuerdan. Se lo digo como alumno también. En las becas, pues, también hay nuevas circunstancias. Como saben ustedes, el 1 de enero entra en vigor la nueva ley de transparencia. Todas las subvenciones, en este caso becas, pues, llevan otro procedimiento. No se ha podido presentar todo junto, las bases y la convocatoria, como se hacía anteriormente. Ahora van primero las bases, la aprobación, que ese proceso ya está, y la convocatoria. Está pendiente de la aprobación por parte de la Junta de Gobierno también. Vamos, espero que se produzca más pronto que tarde. Bueno, con respecto a lo que comentaba el Edil de Leganemos, y la verdad es que nos encantaría poder ampliar el Santiago Amón, que fuera el doble de edificio, con el doble de profesores, poder incluir a todos los alumnos. Pero, claro, como le comentaba antes a la señora Alonso, pues, los recursos son lamentablemente limitados. Y ahí está también, pues, el trabajo de gestión, ¿no?, que hay que manejarse con lo que hay, no con lo que nos gustaría que hubiera, lamentablemente. También agradecer las palabras del concejal sobre mi labor. Vamos a intentar salir más fuera, dentro de lo posible. Nos gustaría volver la visita a Rivarroya, a Valencia, el próximo mes de septiembre. En cuanto a lo que me comenta de la lectura, un manifiesto político. A ver, yo estuve en el concierto, vi una exposición de datos. El acto de presentación lo hizo la presidenta del AMPA de la escuela. A mí no me ha llegado ninguna queja de ningún padre. El año pasado, por lo visto, también se realizó una actuación para el proyecto de defensores del menor. El año pasado no hubo quejas, este año sí, son cosas que pasan. Vaya, ¿qué vamos a hacerle? Y, bueno, pues nada, ya no lo que han traído aquí. He oído muchas ruedas de prensa, no sé, que muchas veces pues entra ya en el tema personal, que si no sé nada de música y tal, pues quiero decirles que sí, mi formación es académica. Igual no tengo el título del que ustedes hablan, al igual que no lo tienen 11 de los 13 directores de conservatorio en la Comunidad de Madrid. No he tenido ningún problema en trabajar en la Comunidad de Madrid ni, por supuesto, en el ayuntamiento. Creo que estamos haciendo una gestión razonablemente aceptable. Parte de los concejales de su propio grupo son padres de alumnos, del nuestro también. Tienen información directa. No sé, yo creo que esta visión apocalíptica que intentan traer muchas veces de este servicio y de todo, pues sinceramente creo que no se ajusta a la realidad. Y creo que con las mejoras que siguen siendo necesarias, por supuesto, yo estoy satisfecho con el trabajo realizado, siempre pendiente de muchas de las mejoras que también han traído ustedes a esta Cámara. Y por mi parte, pues nada más, agradecerle la solicitud de comparecencia para poder explicar los detalles de la gestión en lo que he podido, en lo que corresponde a la delegación y nada, pues buenos días a todos. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Bueno, pues, como usted ha dicho, ya tiene los datos que me solicitaba en la interpelación respecto de la gestión del patrimonio municipal, pero yo creo que para conocimiento de los vecinos sí que deberíamos al menos anunciar qué es lo que hemos recaudado respecto de la gestión del patrimonio municipal. Bueno, respecto de las concesiones administrativas, las liquidaciones que fueron emitidas en el año 2015 ascendieron a un total de 1.362.177,10 euros. El importe relativo a la ocupación de vía pública fue de 162.766,98 euros. Aquí es donde se incluyen los kioscos de la ONCE, mercadillos, prensa y otras ocupaciones de la vía pública. Y respecto de las revisiones que se efectuaron desde esta delegación, de los vados en los barrios de Valdepelayo, Derechos Humanos, Quinto Centenario y Verdad de los Estudiantes, han ascendido a un total de 768,52 euros más respecto del año anterior. Es verdad que esta delegación perdió la competencia el 28 de julio de 2015 y dicha competencia pasó a la delegación de Seguridad Ciudadana, que es la que está actualmente continuando con los trabajos. Pero también es cierto que seguimos desde patrimonio dando el apoyo que se necesita para no romper la continuidad del trabajo que ustedes mismos iniciaron hace ya tres años. Respecto del año 2016, las liquidaciones correspondientes al 2016 serán por 1.362.177,10 euros. Es decir, el IPC del año 2015 con valor 0,0. Respecto de la ocupación de vía pública, y como he dicho, en este año van a ser tramitadas por la Delegación de Seguridad Ciudadana. Hay un dato que no he dado, que es el ingreso por daños a bienes municipales en concepto de indemnización, que el año pasado ascendió la cifra a 52.504,03 euros y que este año seguimos teniendo aproximadamente las mismas estimaciones. Es verdad, como usted ha dicho, que tenemos problemas en la gestión de patrimonio. Es cierto. Y el mismo texto que usted ha leído se podría decir del año 2014, del año 2013, del año 2011, del año 2011, incluso me atrevería a decir que mucho más atrás. No es la primera vez que digo que es verdad que este ayuntamiento, una de las grandes olvidadas, ha sido la gestión del patrimonio municipal. Y reconocer ese error es el primer paso para poder avanzar en la mejora. Yo estoy convencido que con un trabajo bien hecho, y como ha dicho el señor López, siendo conscientes de nuestros recursos limitados, podemos incluso triplicar la cifra de recaudación respecto de la gestión del patrimonio municipal. Por ejemplo, en el año 2016, lo que usted no quiso hacer en el año 2015, hemos vuelto a sacar a convocatoria los kioscos de helados que usted no quiso sacar. También hemos sacado los puestos de sandías y melones que usted tampoco quiso sacar en el año 2015. Que también le vendría muy bien a los vecinos y vecinas que explique por qué usted no quiso, aunque sea temporal, esos puestos de trabajo que daban los kioscos de helados porque usted no quiso que en el año 2015 estuvieran presentes en las vías públicas de Leganés. También vamos a sacar en el año 2016 las concesiones administrativas que se declaran desiertas, como puede ser la de Valde Pelayo o la del Polideportivo de la Cantera, así como regularizar todas las concesiones administrativas que toquen este año. Decirle también que nuestra intención es sacar efectivamente nuevas concesiones administrativas, porque hace dos bienes a esta ciudad. Uno genera efectivamente ingresos, el segundo también genera empleo. Y el objetivo de la delegación de patrimonio, y a eso tendremos los oídos abiertos y cualquier sugerencia que venga de cualquier grupo político será bien atendida, nuestro objetivo es incrementar los recursos, perdón, las concesiones administrativas para incrementar de esta manera no solo los recursos, sino también el empleo, que para este equipo de gobierno es muy importante. Y seguir, eso sí, en la medida de las posibilidades que tenemos respecto de la gestión de los recursos, tanto humanos como económicos, lo que tenemos que hacer es mejorar la gestión municipal en materia de patrimonio. Una de las cosas que usted sabe, que pensaba que iba a mencionar en su primera intervención, seguramente se la ha guardado para la segunda, es efectivamente en la gestión del inventario municipal. Importantísimo. Vamos a empezar en breve una prueba de un programa que la Comunidad de Madrid nos presta de manera gratuita. Si ese programa resulta óptimo para la gestión del inventario de bienes municipales, ahorraremos un contrato que ustedes sacaron, que nosotros hemos renunciado a él, pero ahorraremos dinero y a la vez seremos eficaces y eficientes. Muchas gracias. Perdón, señor De Diego, como no estoy acostumbrado a ser presidente, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A ver, empezaré por lo último que ha dicho, que es lo del inventario municipal. Obviamente, yo no se lo he nombrado porque esperaba que usted fuera a comentarlo. Bueno, ojalá ese programa que dice que ha cogido la Comunidad de Madrid funcione, porque si no, lo único que ha demostrado es que hemos perdido un año. Lo único que va a conseguir es perder un año. Hace un año he hecho para atrás ese pliego, sus razones tendría y ha pasado un año. Si esto que usted dice, como siempre, que en breve va a empezar a funcionar, no funciona, hemos perdido un año. En cuanto a lo de los quillos coleados y sandías y esos puestos de trabajo, me está echando en cara que no he creado esos puestos de trabajo. Vaya eso este a todas las tiendas que hay en este municipio, que pagan impuestos todos los meses y todos los años, y le dice que ahora van a tener una oferta, una competencia especial durante los meses de verano, que es cuando venden más ellos melones y sandías, y decide hacerlo. Nosotros no lo hicimos porque la mayoría de la gente no lo utiliza. Primero, no lo utiliza. Y segundo, que es una competencia desleal con la gente que vive aquí, que crea impuestos de trabajo día a día. Y por eso no se hizo, exclusivamente por eso. No nos echen cara que no creamos esos puestos de trabajo. A lo mejor por crear estos, destruimos otros. Y por hacer una relación, yo sé que usted también ha sido breve, aunque yo no creo que esté para bien una relación de cosas, es la mala gestión de la regulación. Ya sabemos que es heredada, llevan un año, pero no ha dicho nada. No ha dicho nada del convenio de Parque Sur. Lo de Guantanamera, llevamos un año escuchando que va a salir ya. La cantera, tres cuartos de lo mismo. Va a salir ya, pero ahí sigue. El pliego de máquinas vending se paró y ahí se ha quedado. En cuanto a liquidaciones, ¿nos podría decir si se ha liquidado este año el convenio de Parque Sur? ¿Nos puede decir si se ha liquidado este año, que se empezó el año pasado, una liquidación de una deuda que tiene la empresa Motorauto, la Ford, en Butarque, si se ha liquidado o no? ¿Si se han liquidado o se han hecho los proindivisos de Pradovera, si ya está resuelto o no? ¿Si el canon de asuntos taurinos se está pagando o no se está pagando? ¿Y qué piensan hacer con el centro comercial que hay situado en la plaza de la Comunidad de Madrid? ¿Lo van a sacar? ¿No lo van a sacar? Es decir, creo que es importantísima el área de patrimonio y en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, que se puede recaudar muchísimo más, pero para ello hay que trabajar muchísimo más de lo que están haciendo. Usted tiene un director general ahí, una directora general ahí, que creo que hay que pedirle más y exigirle más. Es un área importante… Tiene que ir terminando, señor. Seré muy breve. Es un área importantísima para recaudar más, para obtener más ingresos y usted la está dejando caer a su libre albedrío. Muchas gracias. Gracias, señor Diego. La verdad es que los asuntos que usted pregunta dan para más que una interpelación. Yo, si quiere, le sugiero que me haga una comparecencia y no tendría ningún problema de desarrollar absolutamente todos estos temas. No, lo que ustedes han presentado es una interpelación, no una comparecencia, porque saben y ustedes son conscientes de que tan solo pueden presentar una comparecencia por pleno y han preferido que sea la del director general de Cultura y no la de la directora general de Patrimonio, que podrían también perfectamente. No hay ningún problema para poder comentarle todos estos asuntos. Yo no le estoy diciendo que sea heredado de ustedes la gestión de patrimonio. Yo lo que he dicho, no solamente hoy, sino en muchísimos plenos, es que el patrimonio ha sido el gran olvidado de este ayuntamiento, la gestión de patrimonio, por todos los gobiernos municipales. Es que me da igual. Por todos los gobiernos. Nos hemos dedicado más a otros asuntos, quizás porque urgía más la contratación o urgía más los problemas de hacienda, que es verdad que son mucho más centrales y que fallar en contratación o en fallar hacienda significa paralizar el ayuntamiento. Quizás sea eso. Es decir, también hay una explicación. Y también que los recursos son limitaditos. O sea, quiero decir, que no podemos tener todo lo que queremos porque eso significa tener que ingresar muchísimo más. Es decir, tener más recursos humanos, todo lo que quisiéramos tener de recursos humanos, significa a lo mejor subir un 30% de Libia a los vecinos y vecinas. Y estos gobiernos, ustedes y los anteriores nuestros, decidieron y optaron por seguir con ese nivel de ingresos y no aumentarlo. Es un debate que da para mucho, como le digo. Respecto del convenio de Parque Sur, efectivamente estamos todavía pendientes de liquidación del año 2015. Lo dejamos pendiente, puesto que se inició una negociación que está llevando directamente a alcaldía. Es decir, no es patrimonio quien está llevando la negociación con Parque Sur. Aunque uno de los primeros avances es que no va a haber ningún problema para liquidar la del año 2015. Y vamos a seguir negociando las condiciones respecto de la liquidación de 2016. Respecto de los proindivisos de Pradovera, que es verdad que seguramente que a los vecinos y vecinas esto les sonará un poco a Chino, pero es verdad que puede ser una fuente de financiación de este ayuntamiento que podemos alcanzar a un millón doscientos mil euros. El expediente que ustedes iniciaron caducó. Y lo que hemos hecho nosotros es volver a iniciar un expediente. No, no, caducó ya en su época. Y nosotros lo que hemos hecho es iniciar un expediente efectivamente con un informe que ya nos dice exactamente, bueno, dos informes, tanto la intervención, aunque ese todavía no lo he leído, porque me parece que lo entregó ayer o antes de ayer, ese todavía no lo he leído, pero el informe de asesoría jurídica donde nos dice exactamente cómo tenemos que hacerlo para que los vecinos que comparten el proindiviso con el ayuntamiento puedan ejercer su derecho de adquisición. Y es verdad que es una fuente de un millón doscientos mil euros aproximadamente. Puede ser menos, depende de los vecinos que quieran ejercerlo. Respecto del centro comercial Mercacentro, ustedes iniciaron una prórroga. Lo que nosotros hicimos fue reunirnos con los actuales adjudicatarios de la concesión administrativa para decirles hacia dónde quieren llevar el centro, que nos den ideas de dónde quieren llevar el centro, porque si nosotros hacemos caso al informe que elaboró el técnico, es una inversión demasiada alta para los tiempos que corremos. Entonces, queremos primero saber qué es lo que ellos pueden hacer para continuar, porque lo que siempre va a intentar esta delegación de patrimonio es que no se queden desiertas las concesiones como ha pasado en el pasado. Eso sí es preocupante, porque eso significa perder recursos y también perder empleo. Entonces, le hemos pedido que nos entregue un proyecto a la actual concesionaria para estudiarlo y analizarlo, compararlo con el que ha hecho el técnico del ayuntamiento y ver cuál es el mejor para los intereses del ayuntamiento. Repito, eso lo hemos hecho porque en tiempo de crisis la inversión que pedía, que era aproximadamente el técnico de 30 millones de euros, es bastante complicada para el centro actual. Y lo que queremos es que tenga continuidad. En eso estamos. Como digo, los temas que usted pregunta andan para más que una interpelación, pero le aseguro que el interés de esta delegación, precisamente por eso tiene una dirección general, es impulsar patrimonio como no es impulsado nunca en este ayuntamiento, porque estamos convencidos que puede ser la solución a muchísimos problemas de financiación de presente y de futuro. Muchas gracias. Bueno, tal y como acordamos en la Junta de Portavoces, el punto cuarto se pospondría hasta que pueda venir el alcalde de la reunión que tiene. Pasamos al punto cinco, que es la interpelación presentada por el Grupo Municipal Leganemos al concejal delegado de Hacienda sobre las deudas que mantiene la empresa concesionaria de la Plaza de Torres La Cubierta, Asuntos, Taurinos y Espectáculos, Sociedad Limitada con el Ayuntamiento de Leganes. ¿Quién toma la palabra? Señor Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, mostrar la solidaridad de nuestro grupo con los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, que están protestando hoy a la entrada de la Casa Consistorial contra la privatización encubierta que pretende el Gobierno municipal en el área de mantenimiento, una privatización que ya criticamos en la comisión de contratación y donde, en dicha comisión, el Gobierno se saltó a nuestro juicio todos los procedimientos democráticos y trasladó ese asunto a Junta de Gobierno de prisa y corriendo. Y pasando a la interpelación, que tiene mucho que ver con lo que se estaba comentando en el punto anterior, esta interpelación se presenta al concejal delegado de Hacienda como responsable máximo dentro del Gobierno municipal de una situación que nos parece alarmante y preocupante. Y es conocer este informe de tesorería donde se detallan las importantes deudas que mantiene la empresa Asuntos Taurinos y Espectáculos Sociedad Limitada, empresa concesionaria de un bien público como la Plaza de Toros, la cubierta de Leganes. La deuda, que suma 333.950,42 euros, es en concepto de impuestos, tasas, multas sin pagar, y de esos tres más de 300.000 euros forman el principal de la deuda casi 280.000, 38.000 casi de recargo de apremio y 17.000 de intereses. Más de 180.000 euros que deben a los vecinos y vecinas de Leganes por el no pago del IBI, del impuesto de bienes inmuebles. Más de 120.000 euros por una multa gobernativa que se impuso en el año 2013. Y nos preguntamos qué ciudadana o ciudadano corriente puede pasarse varios años sin pagar su recibo de la contribución, el vado del coche o una multa. En concepto de ingresos patrimoniales, es decir, el canon que tiene que pagar esta empresa por tener en régimen de concesión un bien público, acumula una deuda con los vecinos y vecinas de Leganes cercana a los 19.000 euros. También una deuda de 1.700 euros en el vado de vehículos, 1.200 euros en la tasa de basura industrial, y además nos encontramos con que un 85% de la deuda corresponde a recibos ya vencidos, recibos de los años 2015, 2014, 2013. Deudas que además van desde recibos de apenas 6 euros por la tasa de basura industrial, hasta los 120.000 euros de la multa gobernativa que comentábamos anteriormente. En este sentido, interpelamos al Gobierno municipal sobre los siguientes aspectos. En primer lugar, cómo valora que haya bienes públicos gestionados por empresas privadas que además se caracterizan por no pagar sus obligaciones tributarias con la Administración local. Si piensa el Gobierno seguir manteniendo un trato preferente con esta empresa, trato preferente que ya hemos venido viendo en los últimos meses en torno a asuntos polémicos como la Ópera Carmen, los carnavales, la celebración de eventos taurinos, etcétera, teniendo en cuenta que estamos perdiendo recursos imprescindibles para las verdaderas prioridades sociales que tiene Leganes, que tiene nuestra ciudad. Luego se nos dice que no hay dinero. ¿Qué medidas está tomando el Gobierno para cobrar esta abultada y emesurada deuda? Y fundamentalmente que avances se han dado hasta la fecha, si es que se ha dado alguno. Y una de las cosas más preocupantes. Ante esta información, el propio señor alcalde llegó a decir que estábamos en una situación de normalidad, que había muchas más empresas que tenían esta situación con el Ayuntamiento y que, bueno, que entraba dentro de los parámetros de normalidad. Es una gran contradicción con la intervención que acaba usted de tener como concejal delegado de Patrimonio en la anterior intervención. O estamos en una situación de normalidad, que hay que sobrellevar, o estamos en una situación alarmante de pérdida de ingresos y de déficit en la gestión tributaria del Ayuntamiento y, por lo tanto, hay que tomar medidas y medidas inmediatas. En este sentido, queremos conocer y que conozcan los vecinos y vecinas cuántas empresas con relaciones contractuales, como prestación de servicios o cesión de bienes patrimoniales, están en esta situación de deudas con el Ayuntamiento y por qué importes. Y, en último lugar, si piensa el Gobierno municipal mantener el régimen de concesión de bienes públicos a empresas de este tipo que adeudan obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, independientemente de si las abonan o no las abonan, como deberían hacerlo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Perdón. Vamos a ver. La verdad es que el tono de la interpelación me ha sorprendido y no para bien, le digo al señor Sánchez. Porque para usted tener deudas con el Ayuntamiento es un lujo. Y yo creo que no. ¿Por qué hemos llegado a la situación con esta empresa en concreto? Pues es que parece que se nos ha olvidado a todos que esta empresa durante cuatro años no ha podido ejercer su actividad. Y no ha sido porque este Gobierno le haya puesto pegas. No. Ahí tendría que preguntar usted a otro. ¿Que por qué esta empresa durante cuatro años no ha podido ejercer de manera correcta su actividad? Y luego nos extrañamos de que si no ha tenido ingresos tenga deudas. Pero si es que es lo normal. Como le he dicho en mi intervención, en la interpelación anterior, lo que tenemos que hacer es que todas las empresas con concesión administrativa funcionen correctamente, cumpliendo la ley. Eso sí. Pero que funcionen correctamente. Porque eso es garantía no solamente de ingresos, sino también de empleo. Y fíjese qué lujo puede ser para esta empresa. Solamente le voy a dar dos datos. A fecha de hoy, en recaudación ejecutiva, porque es verdad que la deuda que usted ha desgranado respecto de Asuntos Taurinos no está toda en ejecutiva. Luego habría que verla y es bastante complicado porque no todo está en la misma situación. Es decir, la empresa Asuntos Taurinos en ejecutiva tiene exactamente 186.133,87 euros en ejecutiva. Respecto de las otras, lo que tenemos que esperar es a la resolución de determinados juicios y esperar sentencias, porque tanto la multa como algunas más Asuntos Taurinos las ha recurrido. Y lo que tenemos que esperar es saber cuál es el resultado de esos recursos. Y lo mismo esa deuda de repente desaparece porque no ha sido tal. Ha sido interpretada así por la delegación correspondiente, pero luego un juez te puede decir que no alugar el abono de esas cantidades. Entonces, esta deuda es una foto fija, pero puede variar muchísimo en cuanto haya sentencias judiciales desfavorables para este ayuntamiento o puede mantenerse si las sentencias judiciales son favorables. Pero a fecha de hoy, el lujo que usted habla afecta en Léganes a 2.508 empresas. Esas son las empresas que están en recaudación ejecutiva a fecha de hoy porque no pueden pagar sus impuestos. Y lo que tendremos todos que analizar es por qué no pueden pagar sus impuestos. Porque si no atacamos el problema, la solución no es ponerse a la cola a cobrar si hay concurso de apreedores. La solución es buscar que en Léganes esto cada vez vaya reducido. En total, en empresas, personalidad jurídica, tenemos, como he dicho, 2.508 empresas, 20.132.957,97 euros que no podemos recaudar porque estas empresas no pueden pagar lo que deben a este ayuntamiento. Otro dato que le voy a dar para que vea qué lujo tienen estas empresas por no poder pagar los ayuntamientos. Actualmente, de estas empresas que le he mencionado, 256 están ya en concurso de acreedores. Es decir, que son deudas que seguramente no vamos a poder cobrar porque hay otras preferencias que marca la ley y que precisamente la municipal no está de las primeras. Es un importe pendiente de 12.936.340,75 euros. Este es el problema. Y como le he dicho, en particular de esta empresa, es que durante cuatro años el propio ayuntamiento no le ha dejado ejercer la actividad necesaria para ingresos para poder aboner esta deuda. Nosotros tenemos que poner soluciones. Ahora, le niego dos cosas. No hay trato preferente con esta empresa. Se la trata exactamente igual que a todas las demás en esta delegación. No hay ningún trato preferente y las medidas que se están tomando en recaudación ejecutiva, las que están ya en recaudación ejecutiva para cobrarlas, son las mismas que a cualquier otra empresa. A las mismas. Primero negociamos como podemos abonar de la mejor manera la deuda. Porque al final nuestro interés no es ir a un embargo. Nuestro interés al final es poder cobrar esas deudas. Y se hace exactamente lo mismo que se hace con las más de 2.000 empresas que están afectadas al final y, en definitiva, por la crisis. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. No comparto en absoluto el argumento sobre que yo plantease que tener deudas es un lujo. Lo que hacía era una comparativa entre ciudadanos y ciudadanas corrientes, la inmensa mayoría de los cuales son trabajadores y trabajadoras en nuestra ciudad, o pequeños empresarios o comerciantes, y el saco en el que usted ha pretendido meter a 2.508 empresas, donde seguro que está desde una panadería de la esquina a una gran empresa. A mí me gustaría que en una siguiente intervención pudiese desgranar un poquito esa deuda de más de 20 millones de euros y esas 2.508 empresas en función del tamaño de las mismas, porque si no nos estamos haciendo un poco trampas entre todos y todas. A mí me parece muy bien que ustedes achaquen problemas a la herencia recibida del Partido Popular, pero la interpelación lo que planteaba era una serie de cosas muy concretas, algo muy concreto. Es especificar qué medidas se está tomando el Gobierno municipal para cobrar estas deudas, qué avances se han dado hasta la fecha, creo que ahí podría abundar un poco más, y sobre todo cómo se valora el mantener regímenes de concesión ante empresas en este tipo de situaciones, porque a lo que nos parece a nosotros es que no entra dentro de lo normal. Y voy a una cuestión de fondo que es la que me parece más preocupante. Ustedes dicen que están tomando las mismas medidas en relación a esto con todas las empresas, y no es verdad. No creo que a las 2.508 empresas se les estén montando espectáculos ad hoc con facturas bastante dudosas, por cuyos importes luego se abonen deudas. Eso está pasando con asuntos tarunios y espectáculos y con la cubierta, pero no creo que esté pasando con las 2.508 empresas. Y, por lo tanto, lo que pedimos en esta segunda intervención es que se concrete más sobre si el Gobierno municipal quiere seguir teniendo esa relación preferente, que usted se lava las manos dentro de su delegación, pero que en otras delegaciones del Gobierno municipal es bien conocida y bien notoria. Y nada más y muchas gracias. Bueno, respecto de avances, la deuda ha ido paulatinamente disminuyendo, efectivamente, pero el avance principal que está teniendo este equipo del Gobierno para poder cobrar esta deuda es que vuelva a tener actividad. Porque si no, no hay ingresos, por mucho que nos empeñemos, no vamos a ver un duro. Perdona que le hable tan coloquialmente, pero lo primero que tiene que tener una empresa para poder pagar su deuda son ingresos. Esta y todas. Y desde el ayuntamiento, desde el ayuntamiento se están tomando medidas, desde el ayuntamiento, no solamente esas dos facturas que usted menciona. Se le está facilitando, o se le está facilitando, se le está no poniendo trabas, que sería lo más correcto, para que pueda ejercer otro tipo de actividades que durante tres años, cuatro años no ha podido ejercer. Porque el propio ayuntamiento es el que le ha puesto trabas. Y le repito que esta deuda, que a usted le parece tan abultada, por una sentencia judicial, de repente se puede haber reducido a la mitad. Hay que tener mucho cuidado. Esto es una foto fija. Él ha recurrido muchas de estas deudas y puede que nos gane o puede que no. Es decir, vamos a ver cómo termina este asunto. Hay una cosa que es verdad que no le he contestado. Si hay otras empresas con concesiones administrativas con deudas o con contratos con este ayuntamiento con deudas. Vamos a ver. La mayor que tenemos no es esta, la de Asuntos Taurinos. La mayor que tenemos es con IMAGA, Proyectos y Construcciones Sociedad Anónima, que es la que nos dejó empantanado por un concurso de acreedores la Biblioteca Central. El total del expediente en recaudación ejecutiva, solamente le estoy dando datos de recaudación ejecutiva, es de 6.122.645 euros. Eso es lo que nos debe la citada empresa. También tenemos una deuda con una empresa que también cayó, por desgracia, en concurso de acreedores, que es la que tenía una concesión de reciclaje de hormigón por un valor de 210.184,90 euros, que también está por encima de Asuntos Taurinos y Espectáculos. Y esa también, por desgracia, cayó en concurso de acreedores y quebró. O la que gestiona el Centro de Empresas, Gerranz Sociedad Limitada, que tiene una deuda de 134.716,42 euros. Y, por último, otra empresa que gestionaba mobiliario de vía pública, como es Istelcom, Telemensaje Sociedad Anónima, que ha dejado una deuda a este ayuntamiento de 106.660,83 euros. Lo que no queremos es que a esta concesión le pase lo mismo que a las que le acabo de mencionar, que al final terminen por renunciar a ella y luego tengamos serias dificultades para poder continuar, porque eso significa, al final, tener más años sin ingresos. Lo que tenemos que hacer es que pueda ejercer su actividad con normalidad, sin preferencia, con normalidad. Y luego, por contestar directamente y por terminar así, ¿cómo valoro que empresas en régimen de concesiones? Pues no lo valoro bien, pero no solamente por el bien del ayuntamiento, sino por el bien de los propios trabajadores de esa empresa y por la empresa. O sea, que cierre el pabellón de hostelería de Valde Pelayo, sienta mal ayuntamiento porque vamos a perder ingresos, pero también sienta mal porque ha habido trabajadores despedidos, que eso no se nos debe de olvidar. Entonces, lo que tenemos que intentar es que esas empresas no se nos vayan. Mira, le voy a decir una cosa que ustedes seguramente que no conozcan, pero ahora mismo la mayor preocupación que tiene este concejal delegado respecto de patrimonio es en la situación en la que nos podemos encontrar si el matadero no se mantiene. Esa es mi preocupación. Es decir, intentar que el matadero no se nos cierre, porque eso significa mucha gente a la calle. Esa es la mayor preocupación que tiene este concejal ahora mismo en estos momentos. Pero no puedo valorar bien que deban dinero el ayuntamiento si lo que el ayuntamiento quiere es que le vaya bien para tener más ingresos y para mantener puestos de trabajo e incluso incrementarlos. Es decir, mi valoración es mala, pero no mala por mantenerlo, sino mala por la situación en la que nos encontramos. Que le repito que en este caso concreto ha sido causada por este propio ayuntamiento durante los últimos cuatro años porque no ha podido ejercer su actividad normal y, por lo tanto, no ha tenido ingresos. No le dé más vueltas a la pelota. Ese es el verdadero problema. Una empresa sin ingresos es imposible que nos pague y, por lo tanto, tiene deuda. Muchísimas gracias, señor Sánchez. Bueno, también por acuerdo de Junta de Portavoces se retrasaría la interpelación del punto 6 y del punto 7, puesto que son al alcalde del presidente. Y, si os parece bien, pasamos directamente a los ruegos, al punto 8, los ruegos. Bueno, comenzaríamos por los ruegos, alcaldía del Partido Popular. ¿Quién toma la palabra? Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. En el parque de Orcipreses existen zonas que presentan un estado de dejadez un tanto preocupante. A la altura de la zona de esparcimiento canino, las malas hierbas no dejan ver los bancos. Entendemos que en primavera hay que cuidar bastante más los parques. Rogamos que se tomen las medidas necesarias para condicionar adecuadamente la zona. Se acepta el ruego indicando que ya ha sido ejecutado el día 3 de mayo de 2016. A la altura de la Avenida Francia, número 41, existe una alcantarilla que está totalmente obstruida. Rogamos que se tomen las medidas necesarias para solucionar dicho problema. Se acepta el ruego. Actualmente está en proceso de licitación el servicio de mantenimiento de la red de saneamiento. En breve se solucionará el problema. Las aceras y zonas peatonales de la Avenida Francia, a la altura del número 17, están en un mal estado de conservación por las malas hierbas. Rogamos que se tomen las medidas necesarias para condicionar adecuadamente la zona. Se acepta el ruego. Se pasará aviso para su solución. El 621 lo vamos a leer, pero creemos que ya está solucionado tras la presentación de nuestro ruego. Lo hemos comprobado. Era decir que el parque de Amoreras, a la altura de la subestación eléctrica, presentaba un estado de dejadez un tanto preocupante. Y entendíamos que en primavera, como hemos dicho anteriormente, hay que cuidar bastante más los parques. 622. Como bien ha dicho, se ejecutó el 9 de mayo de 2016. Existen numerosos alcorques a los que les falta parte de la cobertura metálica. Concretamente, en la Avenida Francia, a la altura del número 15, donde el establecimiento de informática, una persona ya ha tenido un accidente. En la calle Austria, en la Plaza de la Farmacia, tenemos otro ejemplo. Rogamos que se tomen las medidas necesarias para condicionar todos aquellos alcorques que sean necesarios. Se acepta el ruego y se ejecutará la regularización de los alcorques. Junto a la gasolinera existente en la confluencia de las calles Doctor Mendicuchía-Carriche y Río Guadiana, en concreto en la acera de esta última calle, existía un pequeño jardín que ahora está ocupado por casetas de obra de la gasolinera. Rogamos que se proceda e instala la propiedad de la gasolinera, la rehabilitación de este espacio y del jardín que había en ahí mismo. Se acepta el ruego. En la calle Austria, por la parte de atrás de los números 6, 8 y 10, han crecido las malas hierbas y las imágenes de una dejadez preocupante. Rogamos que se tomen las medidas necesarias para condicionar adecuadamente a la zona. Se acepta el ruego y se pasará aviso para su solución. Los vecinos de la colonia Marconi, a la confluencia de las calles Pedroches-Monegros-Sevenida de Juan Carlos I, en el barrio de Zarzaquemada, se muestran preocupados por la masiva presencia de gatos en el barrio. Rogamos que el equipo de gobierno tome las medidas necesarias para controlar las colonias felinas en este barrio. Desde la delegación no tienen constancia de la existencia de dichas colonias felinas citadas, por lo tanto, no aceptaríamos el ruego. A continuación, pasamos a los ruegos presentados a la alcaldía por el grupo municipal ULEJ. ¿Quién toma la palabra? Preguntar solamente los ruegos que van dirigidos a la alcaldía, ¿no los contesta el alcalde? Vamos a ver, me los ha dado por escrito, no hay ningún problema para leerlos. De hecho, el reglamento, tal y como lo establece, en el caso de preguntas, por ejemplo, es su cinta. Yo no hay ningún problema para pasar a leerlo. Una interpelación forma parte más de la confrontación, es decir, hay que escucharlo, pero en este caso ustedes van a leer lo que ya tienen escrito y yo perfectamente puedo leer por parte de la delegación correspondiente lo que la delegación responde. ¿Qué más da? Bueno, si os parece, está leyéndolo un representante del equipo de gobierno. Bueno, pasen ustedes, por favor, a leer los ruegos si hacen el favor. ¿En base a qué artículo? Todo el reglamento orgánico municipal. Un ruego va dirigido al alcalde presidente o a sus áreas de gobierno. Si va dirigido al alcalde presidente o a sus áreas de gobierno, tiene que ser contestado por el alcalde o el responsable de esa área de gobierno, que a día de hoy no es usted, porque usted tiene delegada la presidencia, pero no tiene delegada ni la alcaldía ni las áreas de gobierno. Por lo tanto, tales ruegos solicitamos que se queden hasta que venga el alcalde, que no sabemos por qué no está aquí atendiendo a sus funciones desde las 12 de la mañana, que es lo que le corresponde al alcalde, presidir el pleno. Por lo tanto, que se quede sobre la mesa, igual que se están quedando las interpelaciones dirigidas al alcalde, y cuando él esté, estimo y conveniente al alcalde, venir de su excursión en Madrid para presentar el famoso sistema informático, y no sé muy bien qué, para qué va a servir, cuando provenga, pues, cuando provenga y venga, pues, le hace mucha gracia el señor Luis Martín de la Sierra a todos, sí, es muy gracioso a todos, pues cuando venga que nos conteste él. Fíjese usted que primero dice que no sabe dónde está y luego dice exactamente dónde está el señor alcalde. Claro, claro, no, sí, si es que es muy fácil lanzar la piedra y luego esconder la mano. Entiendo, por lo tanto, que el Grupo Municipal de Unión Poleganés prefiere que deja este asunto hasta que venga el alcalde presidente. Pasamos, pues, a los siguientes ruegos. Grupo Municipal, le ganemos. Sí, buenos días, gracias. Presentamos un ruego relativo a medidas para mejorar la seguridad vial en el ganés y reducir accidentes en las vías con mayor incidencia y puntos negros, en base a la memoria de la Delegación de Seguridad Ciudadana, donde se detallan los puntos con mayor accidentabilidad y también los puntos negros. Es cierto que son las vías principales y vertebrales del ganés, tal y como se dice en la memoria, pero también es cierto que estas zonas identificadas como tal vienen siendo en cada memoria reflejadas con puntos negros o zonas de mayor accidentabilidad desde 2010. Y que, además, se da la circunstancia de que, aunque el número total de accidentes ha disminuido un 3,8 respecto al año anterior, y es cierta la tendencia que hay de mejora y reducción de la siniestrabilidad en tráfico en nuestro municipio, sin embargo, el número de accidentes con heridos ha aumentado un 13,4% en 2015 respecto a 2014 y el de personas lesionadas un 11%, lo cual nos parece algo a mejorar. Por todo ello, planteábamos que se tomen las medidas oportunas para mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo en estos puntos negros y vías con mayor incidencia de accidentes de los últimos años. Gracias. Muchas gracias, señora Cruz. Aceptamos el ruego. Y me consta que desde la delegación es verdad que todo es susceptible de mejora, pero se trabaja cada día para que el descenso de accidentes que se ha producido en nuestra ciudad pues siga en una dinámica decreciente. Siguiente ruego. Buenos días a todas y a todos. El ruego es sobre el acondicionamiento y reapertura de taquillas y baños para las instalaciones deportivas municipales del Parque de los Frailes. Desde hace años, las taquillas y baños municipales que daban servicio a las instalaciones deportivas del Parque de los Frailes se encuentran cerradas y en estado de abandono. Durante todo el año, y especialmente los días festivos, miles de personas acuden regularmente a estas instalaciones a practicar deporte. Sin embargo, unos mínimos esenciales como estos no se cubren. Por todo ello, rogamos el acondicionamiento y reapertura de las taquillas y baños de las instalaciones deportivas municipales del Parque de los Frailes para uso y disfrute del público en general. Bueno, pues el equipo de gobierno no acepta el ruego. Le recuerdo que los edificios se cerraron al uso general desde que el Parque de los Frailes dejó de tener deporte arreglado y en la actualidad no tenemos previsto ninguna remodelación ni apertura de las citadas instalaciones. Presentamos un ruego para que el Ayuntamiento facilite información para el ejercicio del voto en el extranjero. A pesar de la importancia que tiene la diáspora española en la economía nacional, a esta se le procura invisibilizar y en muchos casos restringir a través de múltiples mecanismos en el ejercicio de su ciudadanía política. Este hecho es notorio, como quiera, que para que un español emigrado pueda ejercer su derecho a voto consagrado a la Constitución, debe rogar o pedir el voto con la reforma que impulsó el Partido Socialista en el 2011. Las dificultades para rogar el voto se han vuelto constantes elección tras elección con esta reforma de la ley. Así, muchas personas residentes en el extranjero se cajan acerca de que no se les hizo llegar nunca las papeletas de rigor, razón por la cual no pudieron presentarse para votar en su respectivo consulado. En otros casos, no pocos votantes pueden hacerlo, deberían recorrer cientos de kilómetros para ejercer este voto. Otros migrantes, en cambio, se han quedado a las colas hasta cuatro y cinco horas para poder ejercer su derecho a voto. Todo esto, en su conjunto, provocó que las pasadas elecciones del 20 de diciembre del 2015 solo pudieran votar 115.000 personas, de un total de 1.875.272 inscritos e inscritas, lo que representa un total del 6% de la masa votante. Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Leganemos, rogamos que el Ayuntamiento de Leganés facilite toda la información necesaria a través de sus canales de comunicación públicos para que todas las personas residentes en el extranjero puedan ejercer de forma efectiva su voto en las elecciones generales del 26 de junio del 2016. Por supuesto, aceptamos el ruego. Le indico que se ha implantado ya dentro de la opción consulta del censo electoral, que se encuentra en la página de entrada de la web del Ayuntamiento de Leganés, un enlace a la página indicada con el título «Voto de los españoles residentes en el extranjero». Pero, por supuesto, que haremos todo lo que está en nuestras manos para facilitárselo. Por el Grupo Municipal Ciudadanos. La confluencia de la calle Alpujarra con la Avenida Europa se encuentra en la regularidad urbanística que puede provocar accidentes e atrassegúntes, a la par que condiciona el uso regular de mencionada vía. Ruego se normalice la referencia de regularidad urbanística a la mayor brevedad para evitar posibles situaciones gravosas a terceros. Gracias. Si acepta el ruego, se va a proceder a su reposición. Sí, el señor Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y todos. Gracias, señor presidente. Bueno, aceptamos parcialmente el ruego, puesto que existen dudas sobre la titularidad de los terrenos a invadir para proceder a la lancha de la acera. En cuanto se resuelva esta cuestión, se actuará en consecuencia. No obstante, ya existe un itinerario accesible alternativo. Alcorque vacío en medio de la zona de paso, situada en la calle de Pensamiento, esquina con Avenida Gilbertar, encontramos un tramo de acera en el que se encuentra un alcorque sin árbol, situado en medio de la acera, lo cual dificulta el tránsito de peatones. Rogamos a Susana Blancha posible. Se acepta el ruego y se procederá a su eliminación. Asfalto en muy mal estado, en zona de aparcamiento, situada en la calle de Pensamiento, esquina con Avenida Gilbertar, encontramos un área de aparcamiento cuyo estado de conservación es bastante malo. Por lo anteriormente expuesto, rogamos a Susana lo antes posible. Se acepta el ruego con lo indicado anteriormente, es decir, que existen dudas sobre la titularidad. Papelera en mal estado, situada en la calle Pensamiento, esquina con Avenida Gilbertar, encontramos una papelera rajada que puede suponer un peligro para los vecinos. Rogamos a Susana lo antes posible. Fue repuesta el 10 de mayo de 2016. Gracias. Farola y cuadro de luz desprotegido. Situada en la calle Doctor Martín Begué, en los jardines de los hermanos Rejón, hay una farola con la tapa suelta, lo que facilita el acceso a cualquier persona con el riesgo que esto supone. En la misma plaza hay situada un cuadro de luz que no cumple la normativa de seguridad. Por lo anteriormente expuesto, rogamos a Susana lo antes posible. Se acepta el ruego, se ha abierto parte de trabajo para fijar la tapa de la farola. En cuanto al cuadro situado en dicha plaza, decirle que la parte de la instalación, que es competencia municipal, se encuentra totalmente protegida. Reponer papelera situada en la plaza de la Flor. La misma plaza cuenta con una papelera más, lo que nos parece escaso. Por lo anteriormente expuesto, rogamos a Susana lo antes posible, la reposición y se estudie la posibilidad de instalar mayor número de papeleras. Se acepta el ruego. Reparar y adecentar plaza. Situado al inicio de la calle Madrid, esquina calle Batalla de Clavijo, detrás de la gasolinera de avenida de Fuella Brada, se encuentra una plaza en un estado que deja bastante que desear. Por lo anteriormente expuesto, el concejal municipal, Jorge Pérez, de conformidad con lo dispuesto, se susane, ruega, se susane lo antes posible la revisión completa de dicha plaza y se estudie la posibilidad de reparar los alcorques, pintar bancos. Se acepta el ruego, girada, visita e inspección. Se ha procedido a la apertura de la parte de trabajo para solucionar la incidencia. Volardo arrancado. Situado en la plaza Miguel Hernández, en el barrio de Vereda de los Estudiantes, se encuentra un volardo semiarrancado. Por lo anteriormente expuesto, se susane lo antes posible la revisión completa de dicha plaza y se estudie la posibilidad de reparar los alcorques y la pintada de bancos. Se acepta el ruego, girada, visita e inspección. Se ha procedido a la apertura de la parte de trabajo para solucionar la incidencia. Parque infantil, con el suelo en mal estado de conservación. Situado en interbloques entre la calle Pizarro y Hernán Cortés, el suelo de caucho del área infantil se encuentra levantado en un par de zonas. Rogamos, se susane lo antes posible. Se acepta el ruego, se procederá a la regulación de la superficie del impacto. Baños públicos de Palque Polvoranquea, de las siete cabinas disponibles en los baños públicos de mujeres, cinco se encuentran precintados y fuera de servicio, sin saber cuál es la causa. Rogamos, se traslare de incidencia a la autoridad competente y se susane lo antes posible. Bueno, como usted se indica, se trasladará la petición, es competencia de la Comunidad de Madrid. Reposición de papeleras en la avenida de La Mancha, justo a la altura del centro de mayores, en el paseo de entrada al mismo, nos encontramos con una ausencia y mal estado de las mismas. Rogamos, se susane lo antes posible. Se procederá a su reposición el 10 de mayo. Recolocación de volardo, semiarrancado en la esquina de la calle Justiniano, nos encontramos con un volardo semiarrancado desde hace tiempo. Rogamos que se subsane lo antes posible. Se acepta el ruego, girada la visita de inspección, se procede a la apertura de parte de trabajo para solucionar la incidencia. Limpieza de papeleras, las dos papeleras situadas en la calle San Valeriano se encuentran llenas de pintadas. Por lo anteriormente expuesto, rogamos que se subsane lo antes posible. Se acepta el ruego, se abre parte de trabajo para su subsanación. Reposición de papeleras situadas en la plaza del centro cívico Julián Vesteiro, faltan ocho papeleras. Rogamos, se susane lo antes posible. Se acepta el ruego. Reposición de papeleras situada en la avenida de La Mancha, a la altura de la calle San Nicolás. Rogamos, se susane lo antes posible. Fue repuesta el 5 de mayo de 2016. ¿Sigo con los que tengo? Sí, vale, muchas gracias. La plancha de granito caído en la plaza de Pablo Casals, el granito que se encuentra en las farolas, se ha caído en varias de ellas. Por lo anteriormente expuesto, rogamos que se subsane lo antes posible. Bueno, tal y como se le contestó en el ruego 438 que presentó en el pasado mes de abril, la plaza de Pablo Casals se trata de una cubierta de aparcamiento subterráneo construida en régimen de concesión administrativa, por lo que, de acuerdo con los pliegos administrativos que rigen esta concesión, el mantenimiento le corresponde a los concesionarios. Señal caída sobre la vía pública en la calle Newton, en intersección con la calle Tesia. Se ruega que se subsane lo antes posible. Se acepta el ruego. Hacer en mal estado, de conservación en la calle San Mateo, en la zona jardinada de enfrente del Mercado Sanabria, junto a la zona de contenedores, rogamos que se subsane lo antes posible. Se acepta el ruego. Repoblación de jardines y reparación de vallas. En la avenida Doctor Matín Begué, con calle San Jorge, nos encontramos con un jardín despoblado y la ausencia de parte de una de las vallas. Se ruega, se subsane lo antes posible. Bueno, aceptamos el ruego parcialmente. Sí, en la parte referida a la valla que se va a proceder a su reparación, pero en cuanto a los jardines, es una zona privada, por lo tanto, no podemos aceptar el ruego. Desbroce y limpieza. En la intersección de las calles, el guante con pluma, en el antiguo emplazamiento de la asociación Inca, se encuentra una zona en mal estado de conversación y limpieza. Rogamos que se subsane lo antes posible. Ya se ha ejecutado. Rejillas y desagües. En la plaza de los poetas, la rejilla de desagües se encuentra en mal estado de conservación. Rogamos que se subsane lo antes posible. No podemos aceptar el ruego, porque la zona en cuestión se trata de una cubierta de aparcamiento subterráneo construido en régimen de concesión administrativa, por lo que, de acuerdo con los pliegos administrativos que rige la concesión, el mantenimiento y conservación de lo construido le corresponde a los concesionarios. Desbroces en el tramo de la carretera 402, que discurre desde la rotonda de hidróforo a la rotonda de intersección con la carretera 406, las cunetas se encuentran en un estado peligroso, en lo que a posible incendios en épocas estivales se refiere. Rogamos que se subsane lo antes posible. Se acepta el ruego y, además, le indicamos que está previsto ejecutarse próximamente. Pasamos a los ruegos del Área de Participación Ciudadana, Mayores, Salud, Consumo y Junta Municipal de Distrito de la Fortuna. Por el Grupo Municipal Popular. Gracias, señor alcalde. La Asociación de Amigos de la Azorín desarrolla sus actividades en un aula multiusos donde se almacenan todo tipo de objetos, como utensilios de cocina, ropa, libros y productos de limpieza, haciendo difícil el desempeño de sus labores. Se ruega que se facilite la disposición del aula, que tienen justo al lado y que actualmente no se utiliza, para que puedan desarrollar sus actividades de forma más cómoda. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, con respecto al ruego que se me hace de la Asociación de Amigos de la Azorín, entiendo que se refiere a la asociación que en nuestro registro municipal de asociaciones figura como Asociación Cultural Deportiva Amigos de la Azorín. Por cierto, una de las asociaciones más antiguas de ese barrio. Ante la preocupación que me transmiten, y que yo en un principio compartí, en este momento les informo que es menor la preocupación que tengo porque los utensilios de cocina y demás objetos que dice su ruego son propiedades de la misma asociación. O sea, de hecho, lo tienen que quitar ellos. Son de ellos porque anteriormente tenían actividades de campamento y lo dejaron ahí. Y con respecto a lo que también hacen referencia en el ruego que sería la concesión de otra aula, tengo que informarles que estamos en pleno proceso de revisión, no solo de ese aula, sino del resto de espacio y como consecuencias de asociaciones que comparten dicho espacio. Muchas gracias. Gracias por el Grupo Municipal ULEJ. Señora Benito. Sí, muchas gracias. El pasado 18 de marzo de 2016 tuvimos un encuentro con miembros del Centro de Mayores de Juan Muñoz en el que nos trasladaron una serie de carencias y problemas que tiene el centro y que pasamos a detallar. En primer lugar, necesitan que el centro se les habilite un salón donde puedan ver la televisión y de forma tranquila. Es un centro con unos 11.000 socios y en invierno muchos usuarios acuden al mismo y no disponen de un espacio para dar cobertura a esta demanda. Siguiendo, se quejan de la falta de espacio genérica que hay en el centro. Proponen que todo el edificio se convierta en centro de mayores y así dar solución al problema. Adicionalmente al interior también se ven escasos de sillas. Hay muchos usuarios que juegan allí diariamente a las cartas y se les queda pequeño el sitio. Los sillones del centro necesitan un tapizado, se encuentran en un estadio lamentable y los vemos rajados o rotos en muchos de ellos. Hay baldosas del suelo que se mueven y por seguridad se necesita también que sean arregladas lo antes posible. También hace falta, hace bastante que no se pintan las instalaciones. Otro problema urgente es el tema de la calefacción. Actualmente el centro tiene en funcionamiento un depósito de gasoil de unos 1.500 litros que es el que da servicio a todo el recinto. Este depósito es muy pequeño y no da cobertura a todas las instalaciones y tienen que estar llenándolo de gasoil cada dos por tres. Ya han tenido periodos en invierno en los que se han encontrado sin calefacción. Este centro dispone de otro depósito más antiguo de 20.000 litros que actualmente está en desuso porque está acuarteado. Si este depósito se arreglase y volviese a estar en funcionamiento se solventaría el problema actual que tienen con falta de calefacción en algunas ocasiones. Este centro, con la gran cantidad de usuarios que tienen necesitaría también dentro de las instalaciones un ATS o personal sanitario permanente porque ya se han dado casos de gente que se pone enferma y necesita una atención urgente y no hay nadie in situ para atenderles. Por todo lo anteriormente expuesto rogamos que por parte de la delegación competente se proceda a dar solución inmediata a las peticiones y necesidades que hay dentro del centro de mayores de Juan Muñoz. Gracias. Muchas gracias. Somos conscientes de lo que proponen que son necesidades reales y estamos trabajando para dar solución. Estamos en contacto con mantenimiento y obras para que aunque no sea todo a la vez se vayan aportando soluciones y también en ciertas obras también poder tener los presupuestos aprobados. Referente a las sillas no se pueden poner más sillas por problemas de seguridad. Tenemos 30 sillas guardadas cuando compramos ciento y pico pero por problemas de seguridad porque hay que dejar un espacio no se pueden poner más sillas. Respecto al tema del ATS elevaremos a quien corresponda con la competencia a dar respuesta a esta necesidad. y estaremos para que las ambulancias que tienen que estar en el municipio que estén para así poder dar una respuesta más temprana a cualquier urgencia que pueda surgir. De hecho, también tenemos el CAE que también hay profesionales que también en ciertos horarios también se le podría atender. Muchas gracias, señora Bicó. Por el grupo municipal ¿le ganemos? El pasado 20 de abril se publicó una nota en la web municipal anunciando que el Ayuntamiento de Leganés finalizaba el proceso de adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud. Los requisitos previos para la adhesión son además de la aprobación en el Pleno ya efectuada el nombramiento de una persona como coordinadora de la implementación local de la estrategia el establecimiento de un cronograma que incluya las acciones clave de la implementación y hacer una presentación pública para dar a conocer a la población la participación del Ayuntamiento en la estrategia. Por todo ello rogamos sean facilitados a los grupos municipales la designación de la persona coordinadora el cronograma de acciones para la implementación de la estrategia y los materiales de la presentación pública así como otros posibles materiales de su documentación sobre la implementación de la estrategia que se haya elaborado. Muchas gracias. El proceso de adhesión de la estrategia de la promoción de la salud y prevención del Sistema Nacional que comenzó formalmente en noviembre de 2014 con el acuerdo de la Junta de Gobierno local firmado el 4 de noviembre de 2014. Se ha retomado con esta corporación de gobierno y se han realizado los requisitos necesarios que faltaban para finalizar el proceso que eran los siguientes. Nombrar el coordinador oficial de la implementación de la estrategia que aparecía a contacto para este tema Carlos de la Cruz y se ha sustituido por Jesús Núñez García. El segundo paso era establecer un cronograma que todo el que quiera se lo puedo pasar. Respecto a la presentación pública en la coordinación en el área de promoción de la salud del Ministerio de Sanidad de Servicios Sociales e Igualdad se nos indicó a tal respecto que era posible hacer una presentación pública mediante los medios que se estimen más oportunos. Jornadas, medios de comunicación locales para dar a conocer a la población la participación del Ayuntamiento en la estrategia de promoción de la salud y prevención. Diciéndose que la forma elegida para realizarlo finalmente fuera la nota de prensa que se colgó en la web municipal el día 20 de abril a la cual hacen referencia en su consulta. De esta forma se ha finalizado el proceso de adhesión a la estrategia de promoción de salud y prevención encontrándonos ahora en el siguiente punto del cronograma que es la constitución de la mesa de coordinación intersectorial y pendientes de valorar si las mesas ya existentes impulsadas desde otras delegaciones podrían adaptarse a completar a la nuestra teniendo de plazo para su establecimiento hasta finales de junio. No sé si sería y bueno indicar que tanto el coordinador de la implementación como los integrantes del equipo de salud municipal están apuntados en un curso de salud local que se organiza desde el ministerio para incidir el implantamiento desde la estrategia de promoción de la salud y promoción. Yo le paso si quiere. Gracias señora Mico. Pasamos a los ruegos del área de Hacienda Patrimonio, Contratación y Junta Municipal de Distrito Cerzaquemada por el Grupo Municipal ULEG. Muchas gracias presidente. Sí, es el ruegos 659. Venimos observando últimamente que en el Ayuntamiento de Leganés lleva a cabo la práctica de compensar deudas bueno, esto ya lo hemos hablado anteriormente compensar deudas con algunas de las empresas con las que contrata servicios. Pensamos que no es ética esta práctica puesto que aquellos que son deudores pueden tomarlo como una práctica habitual el no pagar si luego el Ayuntamiento contrata con ellos servicios en detrimento de aquellos que sí abonan sus impuestos o tasas en plazo sin recibir la contraprestación de ser contratados por la Administración. Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos que el Ayuntamiento de Leganés antes de contratar servicios con algunas empresas compruebe previamente las deudas que éstas pudieran tener con el propio consistorio. Muchas gracias. Bueno, entiendo que el ruego va indicado más a los contratos menores puesto que en los procedimientos negociados con su publicidad y abiertos ya se realiza entonces me imagino que se refiere exclusivamente a los contratos menores o al pago de facturas vamos menos de 18.000 o menos de 60.000 depende de si son de obras o servicios. Aceptamos el ruego y estudiaremos la manera de hacerlo de tal manera que tampoco retrase el procedimiento es decir vamos a ver cómo podemos hacerlo de tal manera que no se retrase más el procedimiento de contratación. Pasamos al área a delegación de deportes mujer y juventud por el grupo municipal ULEF. Sí, hola buenos días a todos y a todas. Traemos un ruego de pádel adaptado para todos la asociación pádel para todos Aspado nos hace llegar una petición para acercar el pádel a todas aquellas personas con diversidad funcional que quieran iniciarse en este deporte. Por este motivo solicitan la cesión de una pista en instalaciones deportivas municipales en horario de mañana o tarde un día a la semana. Ya se llevaron a cabo jornadas de puertas abiertas en el recinto de la Olimpia y tuvieron mucho éxito por lo que creemos que tendrían mucha demanda por parte de las personas con diversidad funcional. Por esto realizamos el ruego de que se dé respuesta a la asociación que desde hace más de dos años está en contacto con la concejalía sin recibir por lo que nos dice en contestación alguna por su parte. Muchas gracias. No, no, no se levante de la mesa solo vamos a hacer un minuto de receso que es para el cambio de presidencia. ¿De acuerdo? Conteste, conteste. Buenos días, gracias. Tenemos prevista una reunión con esta asociación para el próximo 20 de mayo. Lo único, le comento que la única petición que nos consta en la delegación es de finales de abril, del 28 de abril que la teníamos pendiente para establecer la reunión y no nos consta que desde hace más de dos años esté en contacto con la concejalía. Pero en cualquier caso la reunión está y en principio no hay ningún problema puesto que a todos los colectivos de deportistas con cualquier tipo de discapacidad o diversidad funcional siempre intentamos darle solución. Gracias. Gracias. Pasamos a los ruegos de Unión por Leganés. ULEG. Empezamos por el 544 si les parece bien. Señor Almagro. Buenas, gracias. Le damos la bienvenida de su viaje. No, no, estaba trabajando, estaba presentando un proyecto de subvención de este ayuntamiento en la entidad pública.re.es. Es un viaje a fin y al cabo. A Madrid, sí, a Madrid. Ah, el viaje a Madrid, sí. Bienvenido. A Madrid. En la plaza de Extremadura junto a los parterres y esquina de la calle Batalla de Lepanto existe una bardosa de uno de los alcorque levantada. Pudiendo producir un accidente a algunos de los niños que juegan en el parque situado al lado del mismo. Mostramos una fotografía del mismo. Por ello, realizamos el siguiente ruego. Que se arregle y se arregle esa bardosa del alcorque lo antes posible. 547. En los segundos, si le parece, le contesto. Se acepta el ruego, se abre un parte de trabajo para su solución. Continúe así. 547. Los vecinos que van caminando al cementerio parroquial de Butarque denuncian la falta de seguridad existente en la zona de acceso al recinto con el consiguiente riesgo de que se produzca un accidente grave ante la falta de aceras por donde pueden caminar. No es la primera vez que traemos al Pleno esta denuncia. Esto lleva años y años en esta situación y ningún gobierno ha sido capaz de solventar esta grave situación. Mostramos fotografía. Por ello, realizamos el siguiente ruego. Que por parte de la delegación competente se proceda a dar solución inmediata a este grave problema antes de que pasen una desgracia. Gracias. Pues este ruego no se acepta. Me dicen los técnicos que en el margen opuesto a la vía existe una acera habilitada que da acceso de forma segura al cementerio. Y el margen que usted señala en la fotografía no es posible hacer una acera porque no son terrenos municipales. Habría que iniciar un procedimiento de expropiación en el caso que se quisiera hacer. Siguiente ruego. De acuerdo. El 654. Usuario de la piscina cubierta situada en el pabellón deportivo municipal de La Fortuna nos trasladan que hay una gran cantidad de caídas y golpes tanto de adultos como de niños por resbalones dentro de la instalación. Por ello, realizamos el siguiente ruego. Que por motivo de seguridad se procedan a buscar una solución urgente para evitar que se sigan produciendo caídas o golpes por resbalones en la piscina de La Fortuna. Se acepta el ruego. Dicen en servicios técnicos que no existe constancia de gran número de caídas en cualquier caso se va a recabar más información para adoptar las medidas necesarias y se va a proceder a aplicar en las playas de la piscina los productos químicos antidealizantes. De acuerdo. 657. A nuestro grupo municipal nos llegan las quejas de vecinos asiduos al parque de Bar de Grullas por el estado de suciedad en el que se encuentra el parque incidiendo sobre todo en la gran cantidad de defecaciones existentes en la zona. Por todo ello realizamos el siguiente ruego que se proceda a realizar una limpieza más exhaustiva del parque de Bar de Grullas y se lleven a cabo campañas de concienciación entre los vecinos por parte de la delegación competente para que mantengan limpia dicho parque. Gracias. Se acepta el ruego. Las frecuencias son establecidas pero con respecto a la campañada de concienciación está prevista la realización de la misma con lo cual aceptamos el ruego. 674. A nuestro grupo municipal nos llegan las quejas de los vecinos del barrio Zarzaquemada en las que nos indican que la fuente normal mental situada en las confluencias de la avenida Europa la calle Roncal y la avenida Gran Betraña lleva varios meses sin funcionar. Por ello realizamos el siguiente ruego que se proceda a poner en marcha la fuente lo antes posible. Le aceptamos el ruego. Actualmente se está trabajando en su reparación se ha reparado ya el equipo de bombeo pero existe una pequeña fuga por falta de impermeabilización por lo que en breve estará en funcionamiento. El 675. A nuestro grupo municipal nos han trasladado quejas ante la falta de iluminación de las farolas de la calle con ventillo. Por ello realizamos el siguiente ruego que por motivo de seguridad se procedan a arreglar esta farola lo antes posible. Dice que ya está solucionada la incidencia en cualquier caso lo pasamos a comprobarla. Vale. 680. Vecinos del barrio de la Fortuna no se hacen llegar a sus peticiones por la necesidad existente de hacer una nueva puerta de acceso al parque Butarque ya que hay muchos espacios entre el acceso que hay en la zona cercana a la carretera de la Fortuna al centro urbano de Legané y la siguiente. Por ello pedimos el siguiente ruego que la delegación competente se ponga en marcha para solventar este problema o de traslado de esta petición a la entidad competente que lo lleve a cabo. Se afecta el ruego 683 en la calle de la Puntán en el número 16 hay un volardo caído y varias baldosas levantadas junto a un paso de patones con el posible riesgo de que alguien pueda sufrir algún tropiezo o caída. Mostramos imagen. Por todo ello realizamos el siguiente ruego que se proceda a la reposición de las baldosas y del volardo lo antes posible. Se acepta el ruego de usted razón. 684 en la avenida de Europa varios árboles han sido talados sin ser repuestos dejando numerosos tacones con el posible riesgo que alguien pueda sufrir algún tropiezo o caída de los viandantes. Enseñamos fotos. Por ello realizamos el siguiente ruego que se retiren los tacones y se repongan dichos árboles. 685 perdón. Sí, se acepta el ruego cuanto a la replantación de árboles en esos espacios y los que se han retirado árboles y pasamos también a dar parte para retirar los tacones aunque muchos de ellos son complicados de retirar. Son árboles antiguos los que se han cortado con ramas muy largas pero vamos a ver cómo se soluciona. En cualquier caso yo creo que lo importante es que se replanten los árboles en esos espacios donde antes había uno. Continúe. 685 vecinos de la zona se han acercado a nuestro grupo municipal para trasladarnos su malestar por la carencia de bancos a la sombra en la denominada Plaza de los Gatos. Nos comentan que en verano debido a las altas temperaturas que se producen en nuestro municipio no hay lugares en la plaza donde puedes disfrutar de un descanso a la sombra dándose la paradoja de que se encuentran delimitados en todo por un perímetro en su perímetro por porche. Mostramos foto. Por ello rogamos que se estudie la colocación de bancos a la sombra debajo de los porches que se encuentran en dicha plaza. Bueno, este es un tema complicado de solucionar. Debajo hay un aparcamiento subterráneo como ustedes saben y los bancos están situados y anclados en aquellos espacios en los que el proyecto original del aparcamiento establecía el anclaje y por tanto tiene una impermeabilización especial. Cambiar la ubicación de los bancos supondría anclarlos en una zona que no está habilitada para ese anclaje y podríamos generar goteras. Tiene usted razón en lo que plantean tienen razón los vecinos tiene poco sentido que los bancos no estén en otro sitio pero en cualquier caso el problema es que la impermeabilización que existe en esas zonas donde están estos espacios que permiten obtener sombra no tienen los elementos constructivos que tienen no solo necesarios como para que se pueda anclar el banco con lo cual si en el caso de anclar algún banco lo que podríamos provocar es una gotera en el aparcamiento subterráneo por eso le decía que tiene usted razón pero tiene difícil solución 686 Vendantes de la zona nos han trasladado a nuestro grupo municipal el problema de un alcor que mal estado que se encuentra en un margen de la rotonda en la que confluyen la calle Tres Cantos y la avenida de Los Pinos justo al lado del paso de Cebra que cruza una de las salidas del aparcamiento del colegio Lope de Vega El pavimento que lo delimita se encuentra levantado lo que provoca tropiezos continuamente Mostramos dicha incidencia Por ello rogamos que se proceda a reparar dicho al colque Se acepta luego pasamos a un parte para su regularización 687 En el paseo de Paquita Gallego se encuentra un parque biosaludable en mal estado de mantenimiento Ahora les enseño las imágenes donde se puede observar que el suelo del parque se presentan numerosos agujeros pudiendo provocar caída de las personas que usan normalmente dicho parque Mostramos la foto Por todo ello rogamos que la delegación competente proceda a arreglar este parque de biosaludable lo antes posible Se acepta el ruego 689 En un camino que sale a la derecha de la calle Ricardo Tolmo cuando se circula en dirección al barrio de vereda de los estudiantes se encuentra un vertedero ilegal de escombros en una zona de paso de ciclistas y de las viviendas colindantes a las que lleva dicho camino postamos fotografía de dicho escombrera Por ello realizamos el siguiente ruego que la delegación correspondiente retire dichos escombros y se ponga los medios necesarios para que estos vertidos no vuelvan a ocurrir Gracias Se acepta el ruego Más ruego señora Benito Sí, gracias El 545 En el camino de Polo Branca frente al número 8 se encuentra hundida una alcantarilla en medio de la calzada dificultando la circulación de los vehículos Rogamos que se solucione este hundimiento lo antes posible Me dicen los servicios técnicos que se resolvió el pasado 29 de abril y me indican el número de parte de trabajo en caso de que observe usted que no se ha reparado convenientemente pues lo volvemos a revisar Gracias Correcto Gracias El 548 vecinos de Leganes Norte nos comentan que hay una serie de pinos en el barrio que piden tanto a los conductores como a los peatones la visibilidad suficiente a la hora de cruzar el paso de cebra pudiendo ocasionar algún accidente grave por la falta de seguridad que esto genera Los pinos en cuestión están ubicados en la parada de autobús situada en la avenida de María Guerrero cruce con calle María Moliner Nos comentan los vecinos que la solución no se trata de cortar los pinos se trata de moverlos o trasplantarlos hacia un lugar en el que no ocasione ningún problema Rogamos que la delegación competente proceda a solventar este problema lo antes posible Gracias Muchas gracias Se acepta también el ruego y se procederán a ejecutar las acciones oportunas una vez que lo hayan visto en la Comisión Técnica de Tráfico Muchas gracias 648 También a nuestro grupo municipal nos llegan quejas de vecinos tanto de Zarzaquemada como de Leganes Norte por la situación en la que se encuentra el túnel situado debajo de la estación de cercanías de Zarzaquemada Es una zona poco cuidada con poca iluminación y falta de mantenimiento Rogamos que desde el Ayuntamiento o la Administración competente condicione este túnel y la zona de paso situada debajo de esta estación Gracias Gracias La Administración competente es Adif del Ministerio de Fomento pasamos a contactar con ellos para que lo solucionen antes posible Gracias 649 Vecinos y usuarios de la línea de tren de cercanías de nuestra localidad nos trasladan varios problemas y carencias de la misma que pasamos a detallar En primer lugar los vagones del tren de la línea C5 carecen de una instalación de accesos para personas dependientes En segundo lugar los vecinos que viven cerca de las vías del tren reclaman que se pongan pantallas acústicas que amortiguen el ruido del paso de los trenes Y por último en la estación de Cercaquemada faltan paneles informativos de los pasos de los trenes Además de la anterior la estación necesita un acondicionamiento general está la intemperie y los usuarios que carecen de espacio para reguardarse mientras esperan los trenes Rogamos que el Ayuntamiento de Leganés dé traslado de estas quejas a las administraciones competentes como Renfe o Adif y se exija mejoras urgentes de la línea C5 a su paso por nuestra localidad Gracias Tiene usted razón se acepta el ruido Vale Siguiente 681 Ante las continuas peticiones que nos llegan a nuestro grupo municipal nuevamente volvemos a traer a este pleno una reivindicación vecinal que ya hemos traído en multitud de ocasiones mediante mociones y ruegos y que además siempre hemos llevado en nuestros programas electorales sobre la línea de autobús nocturno que pasa por nuestro municipio Es necesaria la puesta en marcha de una nueva línea de autobuses nocturnos o búhos que una Madrid con Leganés en especial una línea que una nuestra ciudad con la capital bien desde Atocha o desde Cibeles además del actual que hay en Aluche Rogamos que desde el Ayuntamiento se trabaje en esta línea y se eleven estas reivindicaciones al Consorcio Regional de Transportes para que estudien y se lleven a cabo Gracias Muchas gracias pues tiene usted razón y es verdad que casi todos los partidos políticos lo llevamos en nuestros programas electorales pero lo tiene que ejecutar el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ellos nos dicen que no tienen presupuesto para hacerlo pero vamos a seguir en cualquier caso reivindicándonoslo Gracias Las 682 a nuestro grupo municipal nos llegan las quejas de vecinos por la escasez de bolsas que se encuentran en los anecanes del municipio Rogamos que la delegación competente compruebe que se está dando servicio correcto de la reposición de las bolsas de los anecanes que hay en Leganés y haga una campaña de concienciación para que los usuarios las usen correctamente y para el fin para el cual se han instalado Tiene usted razón le aceptamos el ruego La verdad que la reposición de las bolsas se efectúa según frecuencia y cantidad establecida pero ocurre lo que usted plantea con lo cual estaremos más atentos a ver qué problemas surgen y cómo lo podemos solucionar Gracias 688 vecinos de la zona han trasladado a nuestro grupo municipal el problema de una isleta pintada en el suelo con la confluencia de la calle Roncal con la avenida de Europa en la que en numerosas ocasiones especialmente por la noche los vehículos que circulan por el lugar no se percatan de su existencia y se meten equivocadamente en la avenida Gran Bretaña viéndose obligados a dar marcha atrás y provocando a veces la paralización del tráfico en esa intersección así como las situaciones de riesgo de colisión con otros vehículos Rogamos que la comisión de tráfico estudie la colocación de volardos reflectantes para evitar estas situaciones Gracias Me dicen que según se ha girado una inspección y se comprueba que la isleta se encuentra perfectamente señalizada pero anteriormente se había acordado sustituir el semáforo verde por uno que indique con una flecha hacia la derecha el sentido de circulación para incrementar la seguridad de la vía que yo pienso en los técnicos que eso es mejor solución que la de los reflectantes vamos a ver una vez puesto el semáforo que plantean si mejora la seguridad vial en ese entorno más preguntas más ruego perdón señora Neria Sí buenos días vecinos del barrio de Arroyo Culebro solicitan la colocación de bancos en la calle Móstoles por ser una calle con amplias aceras y por donde suelen pasear personas mayores por ello rogamos y lleve a cabo la colocación de dichos bancos por parte de la concejalía correspondiente Me dicen los servicios técnicos que no le aceptan el ruego dicen que en el barrio de Arroyo Culebro existe un elevado número de bancos situados en plazas en el boulevard y en los parques del barrio y no se considera necesario el incremento de estos elementos en su opinión más ruegos Los vecinos de la calle Móstoles Dígame el número señora Valeria Sí, el 644 Gracias Los vecinos de la calle Móstoles nos hacen llegar sus quejas por la mala colocación de las bocas de riegos en la zona desde hace años El despilfaro de agua es considerable y en ocasiones se forman charcos en las aceras y en la carretera Por ello rogamos que se tomen las medidas oportunas para evitar el derrocho de agua en dicha zona y que el riego sea realmente efectivo Me dicen los técnicos que en los servicios técnicos no han detectado ese problema que usted plantea Pues mal Bueno, pues vamos a revisarlo Vamos a revisarlo Para comprobar si tiene usted razón o los servicios técnicos No, pues mi compañero otro día lavó el coche al lado de la acera por el riego Ah, sí, para ahorrar Bueno, pues lo importante es que se solucione Vamos a revisarlo Bien, bien Para comprobar que funciona todo correctamente De acuerdo El riego 645 El paso de cero de la calle Coslada que da acceso a la plaza de José Manuel Mateo Luaces es uno de los más transitados del barrio de Arroyo Culebro por ser paso a la zona de centros escolares y está sin pintar desde hace mucho tiempo Por eso rogamos que se proceda a condicionar dicho paso Pues le aceptamos el ruego En esas zonas ya sabéis que hay una señal La S28 está famosa de uso peatonal de la zona pero parece que da problemas entonces le aceptamos el ruego para hacer la instalación que usted plantea y que ya estaba programada Muy bien, gracias El 646 Vecinos de la zona de Arroyo Culebro nos informan de que hay colocado un contenedor de obras frente a la salida de la Renfe de Parque Polvoranca desde hace meses y nadie se pasa a retirarlo Por ello rogamos informe a la empresa Transac de dicha situación y en el caso de no hacerse responsable se tomen medidas por parte del área que corresponda Se acepta el ruego En las jornadas de la familia de la Fundación FAD las familias nos hicieron llegar su petición de parques infantiles con juegos múltiples adaptados Incluso nos aseguraron alguna de ellas haber hecho la petición por registro a medio ambiente La petición es la 86 barra 16 habiendo recibido una respuesta poco satisfactoria Les aseguran desde dicho área que existen ya ese tipo de parques en la ciudad y no es del todo cierto Existen parques con mayores espacios de arena y sin escalones para acceder a los columpios pero eso no son columpios adaptados a sillas de ruedas por ejemplo A veces la prolongación de una zona amortiguadora de caucho y la colocación de un par de elementos de estas características suele ser suficiente para convertir un parque infantil en un parque integrador Por ello realizamos el siguiente ruego Se tomen medidas para paliar la situación por parte de la Concejalía de Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad Gracias Hay dos parques infantiles en estos momentos que tienen áreas adaptadas y elementos de integración seguramente son insuficientes y lo que vamos a valorar es cuánto cuesta adaptar algunos de los ya existentes y sobre todo en zonas donde pueda haber más vecinos con estas necesidades Hablaremos con las asociaciones para plantearles la ubicación más adecuada 655 Vecinos de Arroyo Curoro nos ha hecho llegar sus reclamaciones ante el pésimo estado en el que se encuentran las luminarias situadas en el parque a la altura de la calle Alcalde Pablo Durán y Pérez de Castro a la altura del número 25 Dichas farolas tienen una falta de mantenimiento notable y muchas de ellas están rotas Por eso rogamos que la delegación competente proceda a regresar el arreglo y mantenimiento adecuado de estas luminarias Se acepta el ruego Nada más yo creo Sí, los rogos del señor Aranzana Sí, muchas gracias Bien, son los rogos que voy a leer El 650 Vecinos de la Fortuna nos trasladan sus quejas por el mal estado en el que se encuentra el asfalto en algunas calles del barrio como por ejemplo la calle San Pedro o la calle Santo Domingo esquina con Concepción donde hay zonas con bastantes baches que perjudican a los vehículos que circulan por dichas vías Por todo ello pues lo que rogamos es que por motivos de seguridad se arreglen los baches existentes en las calles anteriormente mencionadas de la Fortuna y se realice un asfaltado integral en aquellas zonas del barrio donde sea necesario Gracias Se acepta el ruego Ya hay un parte de trabajo abierto con ese incidente que usted señala pero todavía no se ha ejecutado Entonces bueno esperemos que los próximos días lo antes posible esté resuelto Sí 651 A nuestro grupo municipal nos llegan quejas de vecinos del barrio del Granés Norte en relación con los vierteaguas existentes en todo el barrio y más concretamente los situados en las entradas y salidas de las zonas de garajes de las comunidades de vecinos Nos trasladan que debido a la profundidad de estos vierteaguas los vehículos sufren bastante a la hora de aparcar o de entrar y salir de los garajes comunitarios Por todo ello rogamos que la delegación competente busque la forma de suavizar estos vierteaguas situados en el Granés Norte Según los servicios técnicos no es una incidencia que achacable a un mal estado de los vierteaguas Es un problema de diseño constructivo de ese barrio que le afecta a todos los edificios y por tanto no es que sea algo que haya que resolver sino que habrá que plantearse el cambio integral en todo el barrio Los servicios técnicos entienden que no es una prioridad y por tanto no aceptarían el robo El 652 Ese es un clásico ya Falta de mantenimiento en el puente Quinto Centenario del Parque Valdegrullas Lo traemos constantemente y bueno pues seguramente lo traeríamos dentro de unos meses igualmente si no se toma en consideración el arreglo En distintas ocasiones nuestro grupo municipal pues ha traído este ruego y lo que rogamos es que se tome una solución definitiva ya del piso de este puente Muchas gracias Tiene usted razón pero el problema es que si se cumplen los ruegos es decir se reparan los listones de madera el problema es que se vuelven a soltar o alguien los arranca no lo sé en cualquier caso lo que usted plantea es la solución definitiva y es un estudio para cambiar el pavimento de ese puente pues que que dé una solución definitiva Cuando hay un listón que se suelta pues se repara el problema es que cuja una solución definitiva Más ruegos Sí El 653 Vecinos de Leganes Norte nos trasladan que las protecciones de los árboles que se sitúan a lo largo de la zona de aparcamiento de las vías del tren de Leganes Norte están en un estado lamentable de conservación en las imágenes que hemos adjuntado observamos se puede observar que algunos están rotos abollados la falta de pintura oxidados en fin están bastante mal Rogamos que la delegación competente proceda al arreglo y limpieza de estas protecciones lo antes posible y realice un mantenimiento adecuado de las mismas Se acepta el ruego 659 No, este ya lo he leído 659 es el de control de las deudas de las empresas Bien, pues 679 Bien Sí, este es un ruego que referente a un contenedor de ropa que está en el enfrente se presentó en el anterior pleno que está en frente del número 12 de Plaza España Es un elemento de grandes dimensiones y lo que se ruega es que en vez de trasladar los 80 centímetros que es la solución que han dado anteriormente que se elimine de allí Veo que ayer concretamente ayer se quitó un volardo y se ha echado a un lado la solución ha sido todavía peor Pues pasamos a volver a estudiar su nueva ubicación para que cumpliera el ruego que usted plantea que por supuesto se acepta Hemos terminado los ruegos Pasamos a preguntas o algún ruego sin boche Sí, ruego sin boche El señor Recunco que levanta la mano lo primero Tiene usted la palabra el señor Recunco Tiene que apagar el señor Aranzano Ahí, ya está Señor Recunco Gracias, señor Presidente Buenos días Tal y como hizo el Partido Popular cuando el Club Deportivo Leganés ascendió a segunda rogamos que se instale una televisión en Plaza Mayor en caso de que el partido decisivo para el ascenso se juegue fuera de Leganés Pues es lo que contesto yo, se acepta ruego Más ruegos ¿Eh? Señor Blanco El pasado 18 de abril Colectivo de trabajadores y trabajadoras de una de las escuelas infantiles municipales metieron por registro una solicitud en el que instan al equipo de gobierno que se pongan en contacto con ellos porque advierten la posible presencia de amianto en alguna de las estructuras y no han sido contestadas desde el 18 de abril Entonces, el ruego es que, por favor se pongan en contacto con este colectivo Gracias ¿Algún ruego más en boche? Gracias, señor Alcalde Señor Delgado En el pasado pleno se comprometió el señor Atienza a entregarnos la liquidación o todo lo que se había ingresado por parte de Parque Sur en este ayuntamiento en los últimos años Ha pasado un mes lo que iba a ser en unos días pues han pasado 30 días seguimos sin haberlo recibido y hoy en una interpelación por parte de otro grupo creo que ha sido el Partido Popular nos ha comentado que no se había recibido nada en el año 2015 nosotros queríamos retrotraernos a varios años antes es decir que es lo que se ha ido también ingresando en el 2011 si se había ingresado algo que importe 2012, 2013, 2014 y el 2015 y también ya porque lo ha comentado el señor Atienza enlazarlo con un ruego pregunta ¿por qué es usted el que asume personalmente las negociaciones con Parque Sur en términos de los ingresos y no el concejal de Hacienda que se supone que es el competente? Gracias Yo no estoy negociando nada con Parque Sur La delegación vamos ha habido que yo se pone una reunión de la Concejalía de Urbanismo con el Centro Comercial de Parque Sur vamos a hemos decidido primero iniciar las reuniones con Urbanismo para después que se incorporen la Hacienda y el resto de concejalías y sobre el resto que plantea señor Atienza Aclararle eso que yo no he dicho que sea directamente el alcalde sino que es una competencia delegada en el alcalde en este caso es el director general de Urbanismo de acuerdo ya por aclararlo pero que no era competencia vamos que por eso precisamente habíamos parado la liquidación perdón sí la liquidación del año 2015 hasta que y hace pues me parece fue la semana pasada cuando me dijo el alcalde que ya la podíamos emitir la liquidación no hay problema para retratarnos hasta el año 2011 ha dicho usted desde el año 2011 hasta aquí no hay ningún problema vale señor Juárez que lo he visto yo antes perdón señor Juárez gracias señor alcalde vecinos de la Cáceres Norte nos han trasladado que a la altura de María Guerrero número 60 existe una alcantarilla de la que emanan más los olores rogamos que se proceda a su valoración y futura solución bueno se afecta el robo también señor López siguiente se me queda un poco preocupado porque ha dicho el señor Atienza que la empresa de asuntos taurinos había hasta cuatro años sin funcionar cuando creo que han sido siete meses el tiempo que tuvo realmente clausurada la plaza de Toros por una serie de deficiencias nos puede informar como le consta a usted que ya está cuatro años sin funcionar porque por parte del ayuntamiento solo fueron siete meses los que le tuvieron cerrada esta instalación municipal entonces quizá no sea culpa del ayuntamiento que no haya funcionado sino que el propio empresario ha hecho que su empresa no funcione entonces aclárenos lo que ha querido decir gracias es una pregunta no ruego pero bueno no pasa nada venga ruego que conteste venga señora Atienza la verdad es que es muy fácil dar las vueltas a la palabra cuando uno quiere tanto usted como yo que hemos estado en la legislatura anterior somos conscientes de que durante cuatro años a la empresa concesionaria se le han puesto trabas para poder ejercer regularmente su actividad eso es lo que he dicho más luego sin boche pasamos a las preguntas o hay tres interpelaciones pendientes o vemos alguna de las interpelaciones que prefieren seguimos con las preguntas y luego empezamos con las interpelaciones ¿sí? sí pues venga entonces empezaríamos con las preguntas siguiendo el guión empezaríamos con las preguntas del Partido Popular señor Juárez gracias señor alcalde en el pleno de abril un grupo municipal le solicitó información sobre los convenios con el centro comercial de Parque Sur a fecha de hoy este grupo municipal aún no ha recibido nada al respecto ¿nos podrían informar para cuándo tienen ustedes previsto remitir dicha información? un segundo señor Juárez sí esta información se le remitió a todos los grupos municipales con copia a los portavoces por correo electrónico el pasado 31 de marzo vamos que hay alguno a los restos grupos municipales y se les ha llegado señor Juárez si a ustedes no se han llegado se los volvemos a enviar pero se los envió a todos el Partido Popular no ha recibido nada bueno pues entonces se lo enviaremos a ustedes esa información que se remitió al resto el 31 de marzo segunda pregunta muchas gracias en el colegio constitución de 1812 es necesario abrir una puerta de entrada y salida en el exterior de la valla del pabellón de primaria que da a la zona peatonal esta opción serviría para eliminar el riesgo de atropello que existe en la puerta de la avenida de Valladolid y de esta forma las familias y los niños no tendrían que atravesar el parking del colegio para acceder al pabellón de primaria ¿qué tiene pensado hacer el equipo de gobierno al respecto? bueno pues vamos a estudiar lo que ustedes plantean para ver qué soluciones técnicas tiene y si fuera necesario pues ejecutar la obra para intentar solucionarlo pasamos a las preguntas de Unión por Leganés las 660 señora Berito sí las 660 ¿cuáles son los gastos mensuales de gasolina del coche oficial del alcalde del ayuntamiento de Leganés? gracias el 30 de junio 59 euros con 8 céntimos el 31 de julio 104,57 céntimos el 31 de agosto 58 euros con 8 céntimos el 30 de septiembre 113 euros con 17 céntimos el 31 de octubre 86 euros con 59 céntimos el noviembre y diciembre están pendientes de facturar por la empresa el 31 de enero 43 euros con 2 céntimos y 29 de febrero 33 euros exactamente tienen ustedes por escrito la respuesta en lugar de gaso las 661 sí, gracias 661 ¿por qué se está tardando tanto por parte del ayuntamiento de Leganés en conceder licencias de obra primera ocupación obra mayor, etcétera? a nuestro grupo municipal ya han venido vecinos a protestar queremos saber a qué va a decir esta tardanza y cuándo se le va a dar solución gracias hemos realizado una serie de cambios organizativos en el área también ha habido algunas jubilaciones y bajas y en este momento estamos trabajando para intentar reducir a un tiempo razonable más razonable los tiempos que tenemos y evitar la demora que usted plantea 662 662 ¿cuándo van a dar respuesta al escrito con número de registro de Ensule 3-28-04-2016-21892 de fecha 28 de abril de 2016 presentado por la comunidad de propietarios Vicente Ferrer 17 tal y como solicitan los vecinos después de que se reúna el consejo de administración de Ensule 676 sí señora disculpe señor alcalde los bomberos de Leganés han presentado una carta firmada por más de una treintena de ellos en la que informan que los animales que rescaten no los van a entregar al centro municipal de protección y acción animal por estar gestionado por la empresa Taller S.A. ¿tenía usted noticias de esta información? ¿cuál es su opinión y qué medidas van a adoptar al respecto? Gracias En el 6 en el servicio de extinción de incendios se ha establecido un protocolo conforme a los criterios establecidos por el área de sostenibilidad que es uno responsable de la recogida de animales en la vía pública desde que se ha establecido este protocolo se cumple con normalidad y por tanto no hay razón para tomar ninguna medida Siguiente pregunta Sí Muchas gracias La 677 La 677 es no 67 no 68 Es referente a un cerramiento que se está haciendo bajo la estación de Adif de Zarzaquemada completamente en el lado de Leganes Norte y lo que preguntábamos es que si este cerramiento tenía autorización para hacerse Gracias No nos consta que se haya concedido recientemente licencia de autorización para realizar esas obras ni que haya sido solicitado ningún informe municipal parece ser que ha sido Adif la empresa pública la que alabrabas a tomar la decisión de hacer esa obra con lo cual bueno pues iniciaremos el correspondiente expediente Más preguntas Pasamos a las Deleganemos La 565 Sí, gracias Es una pregunta relativa a las actuaciones realizadas para atender las indicaciones sobre deficiencias en vías y mejoras de señalización expuestas en la memoria de la Delegación de Seguridad Ciudadana 2015 Nos han trasladado una respuesta por escrito en la que se nos informa del procedimiento pero no de las actuaciones realizadas a las que hace referencia de forma genérica a la memoria y que pedíamos que se puntualizaran había dos preguntas una si se habían evaluado dichos informes y sus propuestas a la Comisión de Tráfico entendemos que sí por la respuesta que nos han trasladado por escrito pero la siguiente era ¿qué actuaciones se han llevado a cabo para solventar las deficiencias detectadas y procederá a la mejora de señalización u otras recomendaciones expuestas en los informes realizados desde la Delegación de Seguridad Ciudadana la respuesta que nos trasladan es genérica sobre el procedimiento pero no concreta ninguna de las actuaciones realizadas llevadas a cabo o pendiente de realizar Bueno pues como usted quiere más información porque lo que le hemos enviado no le parece suficiente le pediremos un informe más completo con respecto a esas actuaciones y eso lo enviaremos por escrito Siguiente pregunta Buenos días de nuevo si no le importa voy a hacer primero las 615 y luego las 612 las 615 es porque han sido retiradas las pancartas de la Asociación de Vecinos de San Icasio la Asociación de Vecinos de San Icasio ha colocado en las últimas semanas pancartas por el barrio en espacios que no suponen riesgo para los vecinos y vecinas de Leganés una de ellas con carácter reivindicativo solicitando centro de atención primaria y la rehabilitación y apertura de la piscina Solagua y otras de carácter informativo de las actividades que junto al Ayuntamiento de Leganés desarrollan con los vecinos y vecinas de la zona dichas pancartas han sido retiradas por el Ayuntamiento mientras mantiene y coloca todo tipo de cartelería y publicidad de otras iniciativas como los toros el fútbol suponiendo más riesgos a los vecinos y vecinas en el caso de las corridas de toros se instalaron carteles en las farolas con muy dudosa seguridad por todo ello queremos saber cuáles son los motivos reales para proceder al retiro de los vecinos de San Icasio se retiran todas es cierto que el empresario organizador de la última correa de toros colocó unos soportes en las farolas pero a instancia del Ayuntamiento las retiró todas inmediatamente es decir no se permite ninguna no se permite ninguna y se retiran todas de la forma más rápidamente posible de hecho las de las asociaciones de vecinos estamos haciendo referencia de la asociación de vecinos de San Icasio han estado unos cuantos días no se han retirado inmediatamente han estado unos cuantos días usted la ha visto unos cuantos días yo que paso mucho por allí las he visto y las he visto y las he visto y llega un momento en el que las hemos quitado porque evidentemente todas no solo las de la asociación de vecinos de San Icasio generan riesgos para la circulación y para la seguridad vial entonces las quitamos todas es verdad que unas pues a lo mejor hay un recorrido de los servicios técnicos y se quitan a los dos días y otras se te quitan al quinto día pero la orden que tienen los servicios técnicos es quitarlas todas las pancartas no se pueden fijar en elementos como las farolas ni como ni los puentes porque es que si yo sé que lo que pasa es que las ponemos y luego nunca se acuerda nadie de quitarlas no solo la asociación de vecinos de San Icasio es que nadie las quita después y generan un riesgo porque se meten a rasgar y las pancartas acaban encima de algún coche que va circulando con lo cual hay instrucción de que se quiten todas hubo un acuerdo con las asociaciones de vecinos hace años en las que se situaron un montón de paneles en los diferentes barrios los paneles estos famosos azules para poner publicidad y es que hay decenas de ellos por todo el Eganés entonces ese es el espacio habilitado para que todas las asociaciones y colectivos puedan situar su publicidad siguiente pregunta las pancartas de la asociación de vecinos de San Icasio estaban puestas además con cuidado en zonas en las cuales no había ningún problema para los vecinos ni vecinas pero bueno la siguiente pregunta es ¿por qué no se devuelven las pancartas retiradas a la asociación de vecinos de San Icasio la asociación de vecinos de San Icasio nos ha comunicado que tras la retirada injustificada de las pancartas reivindicativas e informativas que habían elaborado y colocado por el barrio estas no les han sido devueltas a pesar de haber sido solicitadas en repetidas ocasiones en su contestación me dice que no tienen constancia de la petición de las pancartas pero ellos nos aseguran de que sí que las han pedido y más de una vez bueno pues a mí me dicen que no las ha pedido yo no lo sé pero vamos la señora presidenta tiene el teléfono de todos nosotros y vamos que no creo que no sé en cualquier caso la voluntad del gobierno es devolverla por supuesto no tenemos ningún interés en acumular pancartas de nadie con lo cual bueno pues no sé si las han solicitado los servicios técnicos dicen que no imagino que van a ser un malentendido con lo cual se devolverán más preguntas las de ciudadanos si 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 me han descrito de grupo municipal ciudadanos ayuntamiento de leganés con referencia interna 12 barra srlg 150216 con fecha de entrada y de registro del 15 de febrero del 2016 y con número de secretaría de la alcaldía 6436 se solicita que se ponga a disposición de este grupo municipal los datos de los que se dispongan del ayuntamiento de leganés relativos al control de la dotación asignada en la actualidad no se puede realizar la auditoría real por no localizarse contratos obligaciones motivadas para la representación de servicios etcétera ante la posibilidad real de inhibición por parte del grupo municipal de ciudadanos en el ayuntamiento de leganés y el endoso directo al ayuntamiento de leganés o las personas responsables por posible defecto de adquisición de servicios con fondos públicos en el periodo identificado en el mencionado escrito pregunta ¿cuál es la motivación o justificación por el señor alcalde presidente que no atiende a la mencionada solicitud e incumple el artículo 16 en concreto en el punto 4 del reglamento del funcionamiento de la ley de leganés que indico derecho a la información del ejercicio de responsabilidades de gobierno en el ejercicio de la condición de miembro de un órgano colegiado y en el ejercicio de funciones y control de fiscalización gracias no hay ningún tipo de inconveniente en facilitarle la información pero ustedes presentaron un montón de solicitudes o adjuntas y esta se nos ha traspapelado entonces se está tramitando lo que ustedes plantean y en breve tendrán respuesta siguiente pregunta la 584 si bueno esta pregunta lleva un mes traspapelada si 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 es verdad que al ver su pregunta nos hemos dado cuenta de que no habéis contestado gracias pues igual mediante escrito el grupo principal de ciudadanos de orientamiento de leganés con referencia interna 13 SRLG 1502 16 con fecha de entrada igual el registro del 15 de febrero de 2016 y registro igual con número de registro secretaría 6438 se solicita que se ponga a disposición de este grupo municipal los datos de los que se dispongan en el orientamiento de leganés relativos a la entrega de medios para el desarrollo de la actividad pública que se asignaron al grupo municipal de ciudadanos en orientamiento y con más concretamente al portavoz expulsado de esta formación don Jorge Javier Pérez en Dández desde el periodo establecido entre el 2 de julio de 2015 hasta el 12 de febrero de 2016 la asignación y funcionalidad de los medios públicos responsabiliza a los destinatarios y de los mismos hasta la fecha del 6 de mayo de 2015 no han sido desesignados los medios para la realización de la actividad política de la portavoz del grupo de ciudadanos en el periodo anteriormente referenciado por lo que se confirma que la responsabilidad del uso indebido o debido de este grupo municipal de ciudadanos es el orientamiento de leganés expuesto lo anterior y antes de acudir al amparo de la justicia igual ¿cuál es la motivación o justificación para que si no el alcalde presidente no atienda frente a la solicitud e incumple el artículo 16 en concreto el punto 4 el reglamento de funcionamiento del orientamiento de leganés y no paso a decir artículos porque lo he dicho anteriormente gracias igual que en el asunto anterior es verdad que hemos estado mucho en contestarle la persona que tiene que informarle ha estado de baja durante unas semanas y ya se la hemos comunicado para que intente también hacer un informe lo antes posible pasamos a las preguntas sobre participación ciudadana la del PP me falta una pregunta más así gracias bueno respecto a la pregunta anterior pues igual ha pasado otro mes y no sé si el tiempo que está de baja la persona pero un mes de que se ha citado gracias bueno en los últimos días se han aparecido en distintos medios de comunicación información relativa a la supuesta deuda que mantiene en la actualidad la mercantil asuntos taurinos y espectáculos S.A más concretamente ha nacido a la deuda de 313.000 euros ¿qué tipo de deuda mantiene al día de hoy la mercantil asuntos taurinos y espectáculos S.A con todos los leganeses o lo que es igual con el orientamiento de Leganés si se confirma la existencia de la publicada deuda de la mercantil asuntos taurinos y espectáculos S.A con el orientamiento de Leganés ¿qué tipo de aval financiero o garantía de respaldo tiene consolidado la concejalía de Hacienda y el orientamiento de Leganés con la empresa de asuntos taurinos y espectáculos S.A para evitar posibles situaciones de desequilibrio recaudatorio a tal efecto gracias es la 582 señora Tienza la contesta sí respecto del tipo de deuda que se mantiene a día de hoy bueno ha habido ya una interpelación pero no obstante le pasará el informe de tesorería donde desgrana la deuda que ya me pidió el grupo municipal le ganemos no hay ningún problema para también pasárselo a usted respecto de qué tipo de aval financiero o garantía de respaldo tiene consolidado la concejalía de Hacienda con la empresa Santos Taurinos en tesorería no tienen constancia de la existencia de ningún aval no obstante en el proceso que estamos todavía no se le ha requerido ningún tipo de aval si se refiere al aval respecto de la deuda lo que no he podido todavía constatar Es... Ah, perdón. Estoy acostumbrado a tenerle a mi izquierda. Entonces, lo que no he podido comprobar es si en el momento en que se le hizo la concesión administrativa depositó o no depositó un aval en este ayuntamiento. Es lo único que todavía no he podido constatar. Pero respecto de la deuda, en el trámite que está, todavía no se le ha requerido ningún aval. Pasamos a las 6.50. Señor Juárez, tiene la palabra. 6.25. Gracias, señor alcalde. El laboratorio municipal debe ser un referente para los ciudadanos de Leganés. Por ello, durante la anterior legislatura, gracias al esfuerzo de sus profesionales y a la voluntad política del equipo de Gobierno, se consiguió por primera vez la certificación AENOR. ¿Nos pueden informar cómo se está desarrollando la auditoría de este año 2016 en caso de que se esté haciendo? ¿Nos pueden informar, en caso de haberse realizado, si se ha certificado alguna técnica distinta a las ya existentes? Señor Amico. Sí. La auditoría de 2016 está discurriendo según los plazos establecidos. A mediados de mayo, que será sobre el 15, una cosa así, y la auditoría interna y a finales de, o primeros de junio, la externa. En esta auditoría no se certifica ninguna técnica analítica. Eso no existe en certificación. Se certifica el proceso. Lo que sí es cierto es que se están montando los controles analíticos de nítritos, nitratos, amonio y color de náhuas por espectrofotometría en el espacio visible o ultravioleta, según normas ISO. Y, así mismo, se está poniendo a punto el equipo de espectrofotometría de absorción atómica, para posteriormente poner en marcha las técnicas para determinar metales pesados, hierro, cobre, etcétera, también de acuerdo a las normas ISO. Hay que dejar claro que la certificación de laboratorio municipal, según norma ISO 2001, se consiguió por primera vez en el año 2004 y estuvo vigente al menos hasta el año 2012. La certificación fue por SGS en vez de AENOR, pero con idéntica validez. Desconozco si, posterior a 2012, se perdió esta certificación en algún momento. ¿Quién te pregunta, señor Juárez? 626. Gracias. ¿Nos podrían informar si ya tienen la planificación de los próximos meses para inspección de alimentos según la normativa vigente? Igualmente, ¿tienen la planificación para el control de agua en piscinas y fuentes? En caso de que ya estuvieran, ¿nos pueden hacer llegar a los grupos municipales la citada planificación? Señora Mico. Respecto a alimentos, su pregunta es muy genérica y existen diferentes intervenciones. En cualquier caso, voy a tratar de contestarle. Durante el último año, se han realizado en torno a 50 inspecciones, teniendo como criterio principal las denuncias que llegan. Las escuelas infantiles se inspeccionan, todas así como las inspecciones previas a la apertura de ferias como Goyecas, Andalucía, Fistas Patronales, etc. En piscinas y fuentes, las piscinas municipales cubiertas y de verano se recogen y recogerán cada 15 días todos los vasos, siempre y cuando estos controles estén correctos. Ante cualquier incidencia, se recogerán, según solicite la inspección sanitaria, hasta la normalización de las analíticas. Las piscinas privadas cubiertas, para comprobar su autocontrol, se recogen y recogerán una vez al menos de momento y, posteriormente, se distanciará de dos a tres meses. Las piscinas de comunidades de vecinos, verano, se recogerán a demanda de la inspección de acuerdo con las incidencias de años anteriores. Aproximadamente calculamos que sean 40 muestras temporadas. Las fuentes ornamentales se recogerán cada 15 días seis o ocho muestras o las necesarias ante cualquier alteración, denuncia o demanda. Fundamentalmente, se recogerán con más asididez aquellas que generen una mayor aerosolización. Las fuentes de bebedero están incluidas en la planificación de control del agua de consumo durante todo el año y siempre que estén en funcionamiento. Estas están todas incluidas y, al menos, se toman dos muestras al año de cada una. No hay ningún inconveniente en hacerles llegar las intervenciones que se realicen. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas de Hacienda. Por parte del PP, las 636, 37 y 38, del señor Juárez. Gracias, don nuevo, señor alcalde. En el pleno pasado, en el anterior y por escrito al concejal ya en reiteradas ocasiones, se ha solicitado una relación de los pliegos, fechas, importe de todas las delegaciones. Y nuestra pregunta es, ¿cuándo tiene pensado el equipo de gobierno hacernos llegar los pliegos, no los contratos? Los pliegos, por favor. Señor Altenza. Lo que ustedes solicitaron fue una relación de pliegos, no los pliegos. Y eso ya le he hecho entrega, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Siguiente pregunta? Sí. ¿Nos puede indicar el motivo por el cual no estamos recibiendo las liquidaciones mensuales del presupuesto? Bueno, el motivo por el cual no estaban recibiendo la liquidación del presupuesto es porque ha habido retrasos y había poco contabilizado, pero ya se ha normalizado en el día de ayer. Me parece que hicimos la primera entrega y ya la recibirán mensualmente. Siguiente pregunta. Las 638, la retiramos. De acuerdo, pues pasamos a las preguntas de Hacienda, de Cultura, Festejos y Junta de Distritos de Granegasio. Empezamos con las 633, del PP. Bueno, con motivo del día 2 de mayo, la Delegación de Cultura colaboraba con las casas regionales en la realización de una exhibición de sus bailes regionales al aire libre. ¿Por qué este año no se ha realizado dicha colaboración? Señor Martín de la Sierra, vaya contestando. Gracias, señor alcalde. Pues sencillamente porque ellos decidieron que no iban a bailar, que no iban a intervenir. ¿Y por qué lo decidieron? Pues en la reunión que tuvimos para organizar el día 2 de mayo. Todo estaba previsto para que actuaran, tanto el escenario como el sonido y la iluminación. Y quedaron ellos en que les iba a resultar muy difícil este año tener el número suficiente de bailarines para hacer una representación digna, según ellos. Solamente hubo una casa que se comprometió a bailar. Y para una casa, pues tomamos la decisión de que mejor ninguna. Esta fue la contestación. Y esto fue lo que acordamos en la reunión. Posteriormente, pasados unos días, es verdad que rectificaron y ya sí aportaron, ya decidieron que podían intervenir todos los demás. Pero ya era tarde porque la programación estaba cerrada, estaba impresa y la relación de actos públicos en la calle ya se había pasado al gobierno civil. Esto fue lo que ocurrió. Ahora bien, hemos colaborado, nosotros hemos colaborado, como cada año, con las casas. Y este año, como el año pasado, desde festejos, cada casa dispone de una aportación de 600 euros. Cada casa. Nada más, señor alcalde. Gracias. Siguiente. Con motivo del día 2 de mayo, las casas regionales realizan una exhibición de sus mallas y ofrecen gratuitamente a los vecinos dulces y bebidas típicas de su región. ¿Ha colaborado la Delegación de Cultura y festejos económicamente con este acto, como se viene haciendo desde siempre? Si es así, ¿con qué cantidad? Y de no ser así, ¿por qué no se le ha ayudado con este evento? Bueno, pues repitiendo un poquillo la respuesta, parte de la respuesta anterior. Hemos colaborado con la cantidad de 600 euros para cada casa. De 600 euros desde la Delegación de festejos. Gracias, señor alcalde. Siguiente pregunta. Con motivo del mercado Goyesco, hemos recibido numerosas quejas de los artesanos por la nueva ubicación del mismo. ¿Le constan al gobierno dichas quejas? ¿Cómo valora el equipo de gobierno esta nueva edición del mercado Goyesco? ¿Se plantean volver a ubicarlo en la zona de Plaza España y aledaños? Señor Martín de la Sierra. Gracias, señor alcalde. Bueno, son varias preguntas, que no se me quede ninguna sin contestar. En primer lugar, ¿nos consta alguna queja? No numerosas, a mí me consta alguna queja. Pero también me constan muchísimas más felicitaciones de los vecinos, muchísimas más. Porque los vecinos han comprendido que en la Plaza Mayor, los tres objetivos que perseguíamos se lograron. Por ejemplo, seguridad. Mayor seguridad que en otro lugar. Por ejemplo, comodidad para todo. También se persiguió y se consiguió ese objetivo. Y por último, el espectáculo. No tiene nada que ver con toda la programación que hubo de actividades y de todo con la que se hace en la Plaza España por razones obvias. Por razones obvias. ¿Cómo valoramos el mercado Goyesco? Evidentemente fue un éxito rotundo. Según nos comentan, estaba en torno a 12.000 personas las que visitaron el mercado Goyesco. Si usted no me cree, si tuvo la ocasión de visitarlo algún día, lo pudo comprobar. La verdad es que hubo una afluencia que nos sorprendió a todos. Económicamente, pues, ¿qué quiere que le diga? Pues como en todos los sitios, cada cual cuenta la feria según le va. Yo sé de algunos comerciantes que salieron fantásticamente contentos. Y otros menos. También son los motivos, ¿eh? ¿Por qué otros menos y otros más? Esto no se puede valorar. Lo que sí le puedo decir es que si en algún momento estamos valorando, siempre hay que valorarlo, tomamos la decisión de trasladar cualquier mercado, cualquier actividad de este tipo a otro lugar, ese lugar debe contar siempre, siempre con la exigencia máxima de seguridad. Y debe tener un plan de emergencia adecuado. Y se deben cumplir unas reglas mínimas de seguridad y de espacio y de comodidad del resto de los vecinos. Si con este planteamiento hay alguna empresa que les interesa montarlo allí, por mi parte no habrá ningún problema. Porque creo que tanto derecho tienen los vecinos de una parte como de otra. Son vecinos de Leganes. Pero sí le puedo decir que no vamos a correr ningún riesgo, este equipo de gobierno, de que pueda ocurrir cualquier cosa, Dios no lo crea, y no se pueda atender porque no haya ninguna posibilidad material de que se pueda atender a nadie en la plaza, estando cualquier evento en ese momento ubicado. Nada más, señor alcalde. Gracias. Señor Juárez, 639. El 14 de marzo de 2016, la Junta de Exito de San Nicasio adjudicó a una empresa por 6.320 euros la iluminación ornamental del distrito. ¿Qué trabajos ha realizado esta empresa en el barrio? ¿En qué fechas se ha realizado la empresa los trabajos? Bueno, esta es una pregunta que es prácticamente parecida, por decir, idéntica a otra que nos hace Leganemos. Y yo creo que la contestación es la misma. Efectivamente, la denominación es la misma, pero la iluminación ornamental que se realiza en el Centro Cívico José Saramago es espectáculo con sonido e iluminación. Juego de luces y sonido, cambio de imágenes, etc. Diferente a la iluminación ornamental de calles que realiza la empresa creativa, que es solo iluminación de arcos de luces sin ningún tipo de espectáculo. Gracias, señor alcalde. Gracias. ¿Le vale Leganemos esa respuesta también para su pregunta? Sí. La pregunta de Ulej, la 549. Señor Almagro. Gracias de nuevo. ¿Qué eventos se van a realizar en el Galeo los días 25 y 26 de junio de 2016 para que no se puedan celebrar esos días la gala solidaria que organiza Artefusión? Gracias. Señor Martín de la Sierra. Gracias, señor alcalde. De nuevo, pues sí. El día 25 hay un festival de la Casa de Extremadura. El día 26, ahí también está reservado para otra actividad de la Asociación del Pueblo Saharaui. Y la petición de Artefusión tiene reservado el día 30. ¿Por qué no tiene en ninguno de estos días Artefusión? Pues sencillamente porque llegó un poco más tarde y estaba solicitado. Nada más, señor alcalde. Gracias. Gracias. Pasamos a las preguntas sobre educación, que voy a contestar yo, porque la Conteja de la Educación, como saben, ha sido operada recientemente. Empezamos con las del Partido Popular, así 27. Señor Juárez. Un aspecto fundamental en la atención de las personas más desfavorecidas es la resolución inmediata de sus problemas. Por ello, se hace imprescindible planificar adecuadamente las consultas. ¿Nos podrían informar de cuál es el tiempo de espera para la primera consulta? Y, del mismo modo, ¿nos podrían informar de cuál es el tiempo de espera para consultas sucesivas? Las urgencias se atienden diariamente, como usted sabe, en el momento en que se producen, teniendo establecido un turno de urgencia en cada centro. Con fecha 10 de mayo de este año, la lista de demanda para primera consulta es en Zazaquemada el día 9 de junio, en Juan Muñoz el día 30 de junio y en Fortuna el día 29 de mayo. En relación a la lista de espera para consultas sucesivas, suponiendo que se refiere al seguimiento posterior, vendrá marcado por el trabajador social y usuario. Es decir, ahí depende de cada trabajador social y del caso en concreto. Siguiente pregunta, 628. Dentro de la línea de actuaciones que desarrolla la Concejalía de Asuntos Sociales están las ayudas de emergencia, ayudas que se destinan para cubrir vivienda, alimentación y otro tipo de necesidades. ¿Qué conceptos y en qué porcentajes de la partida 480 han sido concedidas las ayudas para las familias en estos primeros cinco meses? A fecha 10 de mayo, ayudas sobre el alquiler de vivienda, el 25,13%, ayudas del pago a vivienda de propiedad, el 1,18%, ayudas a gastos sanitarios, el 3,35%, ayudas de prevención, el 18,48%, ayudas familiares, el 31,23%, ayudas becas de comedor en colegios públicos, 15,81%, ayudas en becas de comedor en escuelas infantiles, 3,17%, y ayudas para eliminación de barreras en domicilios, 1,65%. Lo tiene usted por correo, por escrito. Señor Juárez, la siguiente. ¿Qué cantidad de la partida 480 ha sido utilizada durante estos primeros cinco meses para ayudar a las familias? A fecha 10 de mayo, 290.840 euros con 90 céntimos. Siguiente. ¿Cuántas personas han accedido durante estos primeros cinco meses a las ayudas de emergencia? 495 personas a fecha 10 de mayo también. La 631 también usted. Señor Paz. Sí, el centro abierto para personas sin hogar que el Ayuntamiento de Leganés abrió durante la anterior legislatura, en colaboración con Cruz Roja, es un recurso referente dentro de la Comunidad de Madrid, un modelo que debe seguir impulsándose para dar cobertura al itinerario social de todas las personas que pasan por allí. ¿Cuántas personas han sido atendidas en la campaña de invierno en este recurso? ¿Y a qué programas han sido admitidas estas personas para completar su itinerario social? En total, las personas atendidas durante la campaña de invierno han sido 81, 70 de ellas hombres y 11 mujeres. Durante todo el proceso se ha realizado un acompañamiento social con el fin de evitar su estancia en el albergue el menor tiempo posible, para lo cual se ha trabajado en la recuperación de vínculos afectivos, acompañamientos en el itinerario de empleo y coordinación con otros recursos de personas sin hogar, como RAIS, Cáritas y Manos Solidarias. Ha habido personas que han encontrado empleo y han abandonado el recurso. Hay personas que con ayudas municipales se les ha facilitado el acceso a vivienda con la continua intervención del centro de día para la recuperación personal y laboral de los mismos. ¿Qué intenciones tiene este equipo de Gobierno respecto a este recurso y qué campañas va a desarrollar durante los próximos seis meses en el centro abierto? Actualmente el centro ha pasado a ser centro de día, detención integral a personas sin hogar, aunque teniendo en cuenta la importancia del recurso, estamos realizando estudios sobre la viabilidad de ampliar el servicio de albergue a todo el año. Se está trabajando con 32 personas en estos momentos, en cuanto a acompañamiento personal, a través de talleres prelaborales, de capacitación, de ocio y tiempo libre, así como los hábitos de higiene y comida, todo en un caminado a su integración social. Pasamos a la 677 de ULEG. Sí, muchas gracias. En el anterior pleno se aprobó por unanimidad la reapertura de las dos aulas, las escuelas infantiles Jeromín y El Rincón, cerradas en 2014. La demanda para el próximo curso 2016-2017 en dos años de Jeromín y El Rincón ha sido de un 460% y de un 875% respectivamente sobre la oferta. Es decir, con las solicitudes de primera opción se podrían reabrir las dos aulas cerradas y, aun así, algunas solicitudes se quedarían fuera. ¿Van ustedes a reabrir las dos aulas cerradas de estas escuelas infantiles, como se indicaba en la moción aprobada por todos los partidos del pleno? Muchas gracias. Bueno, en estos momentos todavía nos encontramos en el medio del proceso de escolarización. Es decir, los datos todavía no están cerrados. Ayer, en parte, se celebró una reunión de la Comisión de Escolarización y lo que queremos es tener todos los datos sobre el proceso, datos finales, y, en la vista de los datos, hoy se ha celebrado la Comisión de Escolarización, y, en la vista de esos datos, será cuando se tomen las medidas oportunas. Pero hay que tener los datos finales para saber exactamente la demanda que hay en todas y cada una de las escuelas infantiles y, a partir de ahí, pues se verá cómo se organizan los servicios para dar la mejor atención posible. Pasamos a la última pregunta que tenemos sobre educación, la 6.13, del Grupo Leganemos. Sí, gracias. Bueno, lo primero es desearle una pronta recuperación a la concejala, que no sabía que la habían vuelto a operar. Espero que se recupere pronto y del todo. La pregunta es sobre qué acciones se han llevado a cabo para poner en marcha los acuerdos plenarios adoptados en materia de vivienda. Por tanto, el 10 de diciembre del año pasado se aprobó una moción por unanimidad de esta Cámara, que recogía las propuestas que la plataforma Afectados por la Hipoteca había trasladado para acuerdos a adoptar por este pleno. Y el pasado pleno ordinario de marzo también se aprobó la creación de una oficina municipal de información, asesoramiento y defensa en materia de vivienda, con un acuerdo casi unánime, solamente la abstención de un concejal. El resto votaron a favor. Como, además, estos dos acuerdos plenarios cuentan con el voto favorable de los grupos municipales que conforman al Gobierno municipal, entendemos que este adquiere el compromiso vinculante de ponernos en marcha desde la Junta de Gobierno local, ya que ha votado a favor. Por todo ello, planteamos qué acciones se han llevado a cabo desde el Gobierno para cumplir los acuerdos aprobados en la moción de diciembre, qué medidas se están tomando o qué plazos se prevén para ello, y también qué acciones se han llevado a cabo desde el Gobierno para poner en marcha la oficina municipal de vivienda, qué recursos piensan destinarse y cuándo estiman que podrá empezar a funcionar. Gracias. Bueno, ya le hemos contestado por escrito. Lo que le hemos dicho es que ya hay una oficina municipal de vivienda en servicios sociales, donde se presta servicio de información, asesoramiento y defensa en materia de vivienda, así como asesoría jurídica. Aquí hay un servicio que presta a la Universidad Carlos III de mediación, con atención al público semanal y por medio de trabajadores sociales, en cuyas consultas se estudian las herramientas y alternativas habitacionales que pueden existir. Que hay una coordinación con la empresa municipal del suelo y la oficina de vivienda joven, y que se está trabajando en elaborar un organigrama que pueda estructurar mejor atención al ciudadano. Somos conscientes de que todo eso que le estoy contando es insuficiente, que hay que trabajar mucho más, y que hay que poner más medios encima de la mesa. Que en estos momentos todavía no tenemos un presupuesto determinado para abordar ese impulso que le queremos dar a esta oficina de la vivienda, y que, por tanto, a corto plazo no vamos a ver esos cambios. Y esperamos que justo después del verano tengamos esa organización un poco más organigrama, mejor ordenado, y que podamos darle un mayor impulso a esta oficina. Pasamos a la pregunta de Leganemos, la 6.14, sobre el programa Iniciativa de Acciones Urbanas Innovadoras. Es la 6.14. ¿Quién la formula? Yo también. La señora Cruz. Gracias. La pregunta es al señor Bejarano. Pues en el pleno de enero aprobamos por unanimidad una moción para la participación del Ayuntamiento en el programa de la Unión Europea, Iniciativa de Acciones Urbanas Innovadoras. Recogía como acuerdos la adopción por parte de este Gobierno municipal de las medidas necesarias para participar en la convocatoria, informar a organizaciones y entidades de la ciudad de la iniciativa para que pudieran proponer proyectos y crear un foro similar para seleccionar el proyecto que iba a presentar este Ayuntamiento. Como el plazo ya venció, para presentar los proyectos el pasado 31 de marzo, y no nos consta que se haya hecho ninguna gestión al respecto por parte del Gobierno municipal, preguntamos qué acciones se han llevado a cabo para dar cumplimiento a esta moción aprobada por unanimidad y que el Ayuntamiento de Leganés presentase algún proyecto a este programa financiado con fondos europeos. Gracias. Señor Bejarano. Muchas gracias, señor presidente. En el pasado pleno ya informamos de esta iniciativa. En todo caso, señora Cruz, recordarla, reiterar, que el Ayuntamiento de Leganés ha presentado el proyecto titulado Creando Oportunidades, que representa un gasto de casi 6 millones de euros, concretamente 5.945.650 euros, del que se ha solicitado una subvención del FEDER del 80%, que representa 4.700.000 euros. El proyecto trata de afrontar el desafío planteado como consecuencia de la existencia de elevadas tasas de desempleo juvenil y lo queremos abordar desde dos perspectivas. En primer lugar, acercando de la realidad del mundo empresarial al campo de la educación profesional, logrando, a través de la participación del Ayuntamiento, como ente dinamizador y propulsor del cambio, la cooperación entre el ámbito empresarial y el educacional. Por otro lado, se trata de potenciar el emprendimiento como una herramienta para el desarrollo del territorio y de favorecer el incremento de la competitividad de las empresas locales, especialmente de pequeñas y medianas empresas. Consideramos que los beneficiarios últimos de este proyecto son dos. En primer lugar, las pequeñas y medianas empresas de Leganes y, por otro, los estudiantes de formación profesional de nuestro municipio. Son las pequeñas y medianas empresas las que generan más puestos de trabajo en nuestro continente, en Europa, el 67% de media. Existen factores que limitan claramente su crecimiento y, aunque varían en función del país y del sector, algunos están claramente diferenciados, como es el de las competencias profesionales de sus trabajadores. Hay que recordar el carácter innovador de este proyecto, que se encuentra tanto en el diseño del mismo, pues se ha realizado con la participación del mundo laboral, entendido como tal los agentes sociales. Están participando UNEL, asociaciones empresariales de distintas entidades urbanísticas, como el Polígono Industrial Butarque, de la Ciudad del Automóvil, del Parque Tecnológico Legatec, así como los sindicatos UGT y comisiones obreras. Y también participan, como representantes del mundo educativo, el Centro de Formación Profesional Pablo Neruda, del siglo XXI, el Centro Luis Vives y el Centro de Formación Profesional Julio Verne. Por último, decir que el desarrollo de actividades en las que participan los representantes del mundo del trabajo, empresarios y sindicatos y el educativo, durante todo el proyecto, incrementará, sin duda, el valor añadido de las mismas y enriquecerá las competencias que adquieran los estudiantes. Para terminar, señora Cruz, sí que es verdad que tenemos que hacer extensiva la información al resto de todas las entidades, es decir, no solo quedarnos con los agentes que han participado en el origen del proyecto, repito, organizaciones empresariales y sindicatos de clase, comisiones obreras y UGT. Podemos hacer, evidentemente, una campaña de información a todas las entidades ciudadanas del municipio y terminar reiterando, como siempre, que, bueno, pues para ampliar toda la información, estamos, como siempre, a disposición en la Delegación de Desarrollo Local y Empleo, por si consideran ampliar toda la información del proyecto. Gracias.